Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Ya tocaba, ¿eh? Porque la semana pasada no hubo programa, nos pilló de pleno lo de la Semana Santa, así que mínimo dos advertencias, toca hacer, ya veremos cuántas más aparecen sobre la marcha. Se nos ha acumulado mucha actualidad, pocos lanzamientos, si no me he perdido nada, pero mucha actualidad y tenemos un poquito, un poquito de, ¿cómo se llama eso? ¿Es un síndrome, lo post-vacacional? Es una... Sí. Sí, puede ser. Es un status effect. Sí, estamos nerfeados. Un poco. Sí, un debut. Nos ha hecho lo de vacaciones. Un poco, sí. De hecho, especialmente a Oscar, que no se encuentra muy bien y no puede estar en el programa de hoy, así que saludo a Víctor y a Marta. ¿Qué tal? Hola, hola. A ver, nerfeados, ya lo has dicho tú. O sea, no bien sería la respuesta correcta. Pero tampoco mal, es que esa es la cuestión. Claro, claro, por eso digo no bien. No es que estemos mal, es que estamos no bien. Sí, sí, que es jodido. Pero nos hemos puesto de acuerdo en esto. O sea, no lo habíamos hablado hasta hace cinco minutos. Nos ha afectado por igual esto de... Pues es que no fueron vacaciones, fueron unos tres, cuatro días de estar por ahí, un poco más desconectados de lo normal. Es que creo que esa es la mierda, porque si tú te vas de vacaciones, llega un momento en el que desconectas de verdad y te vas como llenando de energía. A mí lo que me pasa es que los primeros días de vacaciones estoy como agobiada porque me he salido de la rutina y después conforme más estoy de vacaciones, pues más se me van ocurriendo buenas ideas, me saco tiempo para hacer mis cosas, me voy volviendo más creativa. Pero es que esto, como han sido en realidad dos días de mierda, pues lo que pasa es que cuando te das cuenta de que es un fin de semana largo y vas a empezar a aprovecharlo, en realidad es raro porque no estás en tu rutina y después empiezas así de sopetón. Yo qué sé. Yo creo que es demasiado poco tiempo. Yo creo que los puentes deberían ser mínimo diez días para recuperarte de verdad. Y yo quiero decir algo. Dios, si existe, no sería tan cutre. Dios daría un mes. Sería el mes santo. Creo yo. Yo te digo. Porque además, si estamos supuestamente aquí honrando a Dios, ¿tú quieres honrar a yo solo con dos días de mierda? ¿Dos días? Esto a mí me parece poca honra, ¿eh? Un mes. Es que es una mierda. De hecho. Resucitó muy rápido. O sea, en Street Fighter, en el contador de cuando estás cao. Nine. Eight. En el siete ya estaba de pie otra vez. Sí, sí, sí. No dejo tiempo. No llegó ni al dos. Pero bueno, claro. Yo creo que si queremos ser realmente creyentes, un mesecito, un mesecito santo. Yo lo... Sí. Es una propuesta. Es una pequeña propuesta. Ya. La alternativa es, por muchas vacaciones que tengamos por ahí, grabar igualmente. Así entonces no perdemos nunca... ¿Sabes? Madre mía, porque siempre tiene que salir el reverso empresario de Pep. Estamos todos cansados y Pep, bueno, sí, vacaciones, pero trabajando, ¿no? No trabajar no es vacaciones. No, pero la cuestión es que lo intentamos. Grabamos un podcast que no era reload y pretendía un poco cubrir ese hueco y no se ha publicado todavía porque la lié. Se burró mi parte y, bueno, ya lo he dicho un par de veces, pero todavía arrastro ese problema. Estoy tocado con esto. Me sabe muy mal haber perdido eso. Pero déjalo morir. No, no, no. Eso jamás. Lo estoy a punto de recuperar ya. Es que se hablaba de muchos temas interesantes. De teles, por ejemplo. Los más interesantes. Es que Pep estaba deseando hablar de teles, ¿sabes? Y aprovechó cualquier ocasión para hacerlo. Pones la radio estos días y no se habla más que de teles, ¿eh? Increíble. Bueno, pero es que... Mira, tú eres un buen ejemplo de esto, Víctor. ¿No crees que se habla poco de teles? Yo creo que se habla... Con lo mucho que la usamos y se habla mucho de consolas, por supuesto, de videojuegos, mucho de Netflix, Disney Plus, HBO Max y hostias. Y muy poco de las teles. Yo creo que se habla demasiado de teles. ¿Qué dices? Dedicarle un segundo a hablar sobre la tele, el aparato, quiero decir, no el contenido, me parece perder el tiempo. Tiempo perdido. Lo que estamos perdiendo es dinero. O sea, ¿pudiendo hacer un podcast de teles? ¿Puedes? Decidme uno, no hay. Ah, bueno, es que eso era el point de Pep. Pep aprovechó, estaba todo el programa con el tema, se le apunta a lengua y de repente dijo, bueno, yo quiero hacer un podcast de teles. Y bueno, y después dijo que podcast no, porque tú no puedes hablar de teles en audio, tú tienes que hablar de teles en video. O sea, que Pep ya tiene otro negocio en mente. Yo creo que estaría guay un podcast de teles, ¿eh? Podcast de teles, ahora lo estoy viendo. Pero tiene que estar acompañado de un canal de YouTube, por supuesto. Pero hay que hablar de teles. O sea, todo el mundo tiene necesidades y dudas cuando va a comprar una tele. Y todo el mundo compra teles cada 5 o 10 años, según cuánto te dure y cuántas ganas tengas de cambiar. Pero es que entonces vas a hacer un programa para que lo escuche una gente una vez cada 10 años. Es que me parece que tiene poco público objetivo, tío. No, pero los móviles también se cambian cada, ¿qué? Dos, tres, cinco años y la gente está siempre pendiente de la actualidad de los móviles. Las teles interesan. Tú siempre, o sea, tener una tele en mente para cuando te la puedas permitir, eso está bien. Bueno, yo vivía así tres años, vaya. Hasta que pude hacer realidad mis sueños. Hablando de productos que se compran cada X tiempo, se me estropeó la lavadora. Creo que os lo conté, ¿no? Vale. Sí. Entonces, claro, sin lavadora y con un bebé. Y con un bebé ya no. Ya no es un bebé, vaya. Con un crío pequeño. En fin, cualquiera que esté en mi situación sabrá que es un desastre. Un desastre inminente, ¿no? Entonces he tenido que ir a... Ahora ya no, ya tengo lavadora. Gracias por preocuparos. Pero he tenido que ir a lavar la ropa a una lavandería de estas. Que hay como lavadoras y tal y metes monedas y eso, ¿no? Y claro, para no estar media hora mirando a la lavadora, hay revistas en este sitio. Y quedé enamorado de una que se llama Coches. Esto es una revista muy popular. Seguramente la conozcáis, vaya. Pero claro, se llama Coches. Y va sobre... ¿Adivina? Bueno, entiendo que... ¿Papá de coches? Automóviles, claro. Efectivamente. Va sobre coches. A mí me gustan las cosas que tienen un nombre directo. Cada página es la reseña de un coche. Este coche tal, este coche cual. Ahí, igual yo que sé, igual son 90 páginas o 100 páginas. Pues hay 90 reseñas de coches. Hay páginas de publicidad también y demás, vaya. Pero luego de pronto hay una página que trae 15 reseñas de 15 coches distintos, pequeñitas. Y luego al final hay una página como de anuncios de coches usados. Increíble. Pensé, joder, anda que no molaría hacer una revista y se llamara videojuegos. Nada más. ¿De qué va esta revista de videojuegos? ¿Y para quién está orientado esta revista? Para el... Ya que tú dices lo de las necesidades y demás, joder, un coche te lo compras cada... ¿Cada cuánto? ¿Cada 15 años? ¿Cada 20 años? No, es una cosa... De la razón, vaya. Claro. Pero esta revista, entonces, yo entiendo que no está orientada a guiarte la compra. Mi suegro está suscrito a esta revista. La recibe mensualmente. No es... O sea, no es que se encuentre con ella como yo en la lavandería. Él la lee activamente. Entonces, simplemente por el interés. Pero, entonces, hay que apelar a estos dos públicos. El público interesado en teles o en videojuegos, en el caso de mi rompedora idea de la revista, videojuegos. Y al público que simplemente necesita algo en lo que dedicar 30 minutos para no estar mirando la lavadora, que es un poco como el hipnosapo. ¿Sabes? Que si te quedas ahí mirando, simplemente, pues, al final te consume la cordura. Yo te voy a confesar, Víctor, que lo que me parece un poco del pasado es que vayas a un sitio, sea a la lavandería o sea lo del médico, y veas la revista que hay allí puesta. Quiero decir, no puede hacer como la gente normal, mira el móvil, ponerse un podcast, lleva un libro en el bolso. O sea, ¿por qué te fuiste asumiendo que había revistas y ya no hay revistas en ningún lado? Eso es lo que me parece a mí del pasado. Yo no creo que la gente que le guste los videojuegos esté esperando encontrarse con la revista videojuegos en un setting random. Pues porque son unos hijos de puta y no merecen absolutamente nada. En el móvil, si algo hemos aprendido, es que en el móvil no hay nada bueno. En el móvil no hay más que desgracias, no hay más que cosas que nos quieren hacer adictos. Es una basura el móvil. Los libros, pues bueno, yo ya sabía que había revistas. La revista Coches no la encontré en mi primera visita a esta lavandería. Fui varias veces, tuve que ir cuatro en total, creo. Entre que ya arreglaban la lavadora y no. Entonces, claro, la primera vez yo me llevé mi libro, Misericordia de Benito Pérez Galdós, concretamente. Pero la segunda, no sé por qué, no llevaba nada. Y digo, bueno, pues por no mirar el móvil, me voy a leer la revista Coches. Y la verdad es que fue un descubrimiento, os lo digo. Bien, bien. En el podcast perdido, que lo voy a acabar de recuperar pronto, de verdad. Se hablaba también de tu carnet de conducir, Víctor. Estoy ya cerquita de... Justo al principio. Hostia, Pep, y dejábamos una pregunta pendiente para Víctor, que podemos preguntársela hoy en la prórroga. ¿Cuál era? La de la música. Ah, bueno, es verdad. Pero igual para el próximo Preguntitas encaja mejor. Bueno, vale. Bueno, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Pero tú te vas a tener que comprar un coche, Víctor. ¿Vas a hacer uso de la revista Coches como... No. Comprador, interesado. No, no. Vale, vale. Vale, vale. No sé qué voy a decir. Ah, sí. Lo de las lavadoras. ¿Habéis visto que se decía ayer que hay empresas, o hay una empresa por lo menos, no se quería dar el nombre, que por lo visto, a mí me cuesta creerlo, pero yo lo lanzo aquí, que está comprando lavadoras para sacar de ahí los semiconductores. Hostia. Como que es la forma más, no sé si barata o accesible, de conseguir semiconductores para algunos fabricantes, parece. Nintendo Switch. ¿Quieres decir que tiene...? El System on Chip de una balai. Entrifugado a mil revoluciones por minuto. El mundo está más loco y peor de lo que pensamos. Yo tengo una teoría. Venga, vamos a empezar el podcast. Eso a mí me tiene mosca, ¿eh? Porque mira que tampoco soy yo muy optimista. Yo soy consciente de lo jodido. De la sociedad y del mundo. Pero creo que está peor de lo que pensamos. Vamos a empezar por ahí, si quieres. Este podcast, claro, hemos estado entre vacaciones, entre pausas, entre no sé qué, no sé cuál, entre Elden Ring, bla, bla, bla. Pues está la cosa, joder. Vivimos en un valle ahora mismo. Da la sensación, ¿no? De que estamos en un momento valle en el que hay poca intensidad de noticias, poca intensidad de lanzamientos. Hay muchos lanzamientos que pasan directamente desapercibidos. Incluso de juegos que han sido más o menos comentados, de pronto salen y se van por el váter, quiero decir, ¿no? Como que la vida tira de la cadena y desaparecen. Y yo no sé si es un valle realmente o si es un agujero, un hoyo. El agujero de la tumba, si queréis. Porque lo comentaba con Pep antes, que no sé si os habéis dado cuenta de que ahora mismo estamos... Igual Elden Ring nos ha encajado también por eso, también. Vivimos en unas tierras intermedias, auténticas, realmente, ¿no? Siempre estamos entre cosas, ¿sabes? Nunca estamos en algo específico. Siempre estamos entre esperando algo o viviendo con la resaca de algo, ¿no? La resaca de los Game Awards. Estamos o con la resaca de los Game Awards o esperando a, yo qué sé, a la PAX East, o lo que sea, ¿no? Siempre es... Y cuando pase la PAX East, que tampoco deja mucha resaca, la verdad, no es una gran fiesta, estaremos como esperando al Summer Game Fest. Claro, ya no hay ni E3. Entonces, el E3 para mí es el sitio, o sea, el evento en el que más se estaba en algo durante la época de las fechas de E3 era L3. Eso, el Summer Game Fest, creo que no lo puede replicar. No está en condiciones. Pero cuando pase el Summer Game Fest, tendremos resaca del Summer Game Fest y estaremos a la espera de la Gamescom. Y esto siempre es como que no hay... Ya no hay noticias de videojuegos. No sé si os habéis dado cuenta. Yo estoy muy cansada para el discurso que acabas de hacer. Ya no existe. Para todo el tiempo... Yo creo que es difícil de visualizar, pero hay algo ahí, ¿eh? O sea, cuando me lo dijiste el otro día, Víctor, no es una idea tan gráfica como la de la papilla, por ejemplo, pero yo de entrada estoy de acuerdo. O sea, algo dentro de mí me dice que tienes razón. Estamos siempre en la curva. Quiero decir, ¿sabes? Dando la curva. Nunca estamos en la recta. O sea, estamos siempre a 100 metros de nuestro destino. Su destino estará a la derecha. Nos dice Google Maps. Pero nunca llegamos. Siempre estamos a 100 metros del destino. ¿Sabes? Nunca... Estamos siempre como... ¡Ish! Ahora... Venga, ahora sí. El siguiente sí. Pero... ¡Ish! Todavía no. Y en parte esto yo creo que es una... Claro, cuando te encuentras en estas situaciones, a nivel social, quiero decir, hay que pensar a quién le beneficia esto. Lo único que... Claro, al ser una situación absolutamente artificial y fabricada, ¿no? Hay que pensar a quién le beneficia esto. Y por qué nos tienen así en este sin vivir. Y reflexionando sobre esto, pensé en el juego de Star Wars de Amy Hennig. Si queréis entrar ya en harina en la actualidad. Me parece. Es el anuncio más flácido que yo he visto en mi vida. Voy a poner ese ejemplo, ¿eh, Víctor? Esta es la palabra. Fláxidez. Eso es el estado en el que un pene no está en erección. Que es como un colgajo. Que es como un colgajo, como una cosa ahí. Imaginaos algo... Pues eso, flácido. Fláxido. Y mucha gente lo decía, en plan... Joder, es que... Bueno, es que ha habido varios anuncios fláxidos este año. La gente los dice, ¿no? En plan, es que... De Star Wars 6, como mínimo. Sí, bueno, mil, claro. Y de Marvel y demás. De hecho, nosotros no nos pusimos demasiado entusiasmados en el recarga. Dijimos exactamente que esto suena a cualquier cosa. Aventura de acción, bla, bla, bla. Es el problema. La cosa es que... Reflexionando sobre esto, pensando en esto... Yo pensaba, joder, Star Wars, ¿no? Star Wars, en algún momento, fue lo máximo. La catedral de León de las aventuras espaciales, ¿sabes? Lo más tocho que podía existir en el mundo, ¿no? Yo recuerdo el estreno de Star Wars Episodio 1, por ejemplo. Como un acontecimiento... De calado mundial, ¿sabes? Me imaginaba a todos los presidentes de todos los países del mundo yendo el día uno a ver Star Wars Episodio 1. Porque era una cosa que tenías que estar ahí. Y estaba pensando, joder, es que, claro, para cierto tipo de público, entre el que me cuento, y creo que Pep también, Marta menos, pero creo que Pep y yo estamos en esa situación, pues este tipo de grandes anuncios y de superproducciones son un poco la salsa de la vida. A mí, yo estoy a favor de la superproducción. Me gusta el gran presupuesto. Para mí unos grandes valores de producción son algo a aplaudir y a celebrar. Y es una oportunidad para esperar grandes cosas, ¿sabes? Porque es inherentemente festivo. O sea, es... Es un momento de comunión. Va a juntar a mucha gente. De comunión. Una comunión con algo, ¿no? Claro. Superior, que está por encima de nosotros, ¿no? Es como, pues eso, nosotros somos hormiguitas, ¿no? Pero juntos somos una gran comunidad que podemos mover montañas, ¿no? Y hacer de todo. Y ya venimos un tiempo, un proceso así de... Yo lo he llamado hipeización. Que es que ahora las cosas ya no son... Los juegos ya no son acontecimientos, ni grandes eventos, ni nada. Son IPs, nada más. Son propiedad intelectual. En el sentido más fofo y flácido de nuevo posible. Y lo más jodido es que nos hemos dejado seducir por la hipeización. Ahora hablamos de IPs nosotros también. Y defendemos IPs. No defendemos... No es una cosa... No defendemos sensaciones o la fe que tenemos en algo. No es una cosa de pasión, ¿sabes? Sino que lo hemos convertido en una cosa cerebral de IPs. Esto es una IP. Esta IP es estratégicamente tal. Y claro, el mundo se ha ido acomodando a eso. Entonces, por eso ahora, Skydance, New Media, sea lo que sea eso que ni nos va ni nos viene, anuncia esto, y yo tengo la sensación de que este juego, su cometido, lo puede cumplir igual de bien sin salir. Y a esto... Y esta es la conclusión a la que quería llegar. Esto me gusta bastante, ¿eh? Este juego, por cómo se ha anunciado, por su contexto, por el tipo de trato que es, etcétera, etcétera, este juego, su cometido, ya lo ha cumplido. Que es posicionar a Skydance, Media, una productora de cine, como un player... Estoy hablando en términos de negocio porque es un poco a lo que voy, ¿no? Como un player de cierta relevancia en una industria que no es estrictamente la suya, pero en la que parece que está metiendo morro, ¿no? Entiendo que este tipo de anuncios, como el de Marvel o el de Star Wars, los dos una puta mierda, como un templo, no sabemos ni qué muñecos van a salir, ni sabemos quién está detrás de estos juegos. Más allá de Amy Hennig, que lo único que hace aquí es poner... Es básicamente hacerlos pensar en Uncharted, ¿no? Entendemos que los dos juegos van a ser el Uncharted de Marvel y el Uncharted de Star Wars, ¿no? Al final. Saber que estos proyectos están en marcha probablemente haga que ciertas rondas de inversión sean más fáciles para Skydance y su división de videojuegos, Skydance New Media. Una vez que recojan ese dinero, el cometido de estos juegos está cumplido. Los pueden cancelar. Son cancelables, sí. Y luego anunciar uno del Señor de los Anillos. Y cancelarlo. Y luego anunciar uno y así poco a poco, poco a poco, hasta que vayan arañando todas las IPs que existen y tengan que llegar a manos a la obra o aquí no hay quien viva o algo así. O hasta que, pues yo qué sé, Amy Hennig la tiren a vivir debajo de un puente o algo así, cojan a Ken Levine, por ejemplo, y digan, no, no, salió mal. Salió mal. Que es lo que hizo Electronic Arts durante muchísimos años, ¿eh? Porque recordemos que Electronic Arts, hasta llegar al Jedi Fallen Order, marearon la perdiz con la mierda del Uncharted de Star Wars. Lo que quisieron, ¿eh? Que iba a ser un Anthem de Star Wars en cierto momento. O un Destiny de Star Wars. Entonces eso. Es flácido. Yo apuesto por cancelar este tipo de proyectos. O sea, cancelar a las grandes compañías de videojuegos hasta que no... hasta que no vuelvan a darnos lo que queremos. Que es algo en lo que creer. Víctor, yo estoy, vale, de acuerdo con lo de la cancelación. Me gusta mucho lo de hipeización. Pero es que creo que las dos ideas que tú has comentado, la de que los anuncios pues no terminan de ser la fiesta que tendrían que ser y la de la hipeización son ideas que se retroalimentan en el sentido de que ahora mismo hay muchos anuncios sobre sobrejuegos. ¿Sabes? Está, podríamos decir, el mercado más saturado que nunca. Entonces, una de las formas, casi una de las únicas formas de destacar y de hacer pleno en las webs importantes y de posicionarte y tal es utilizar una gran IP porque lo demás parece que da igual. Si un anuncio fuera tal estudio que en realidad es desconocido, más allá de que tenga Amy Hennig, pero es un estudio desconocido, este estudio que se acaba de fundar y que es relativamente desconocido está trabajando en un nuevo juego. Pues la mayoría de gente dice, ¿y qué? Ahora, si ese juego es de Star Wars o ese juego es de El Señor de los Anillos, entonces ya sí que parece que interesa. Es el hecho de que todo tenga que ser algo grande, que todo tenga que sobresalir por encima de los demás, que todo tenga que captar la atención, lo que hace a fin de cuentas que sea más seguro desde el punto de vista de los inversores recurrir a IP que entre comillas parecen infalibles. Las claves parecen porque en realidad que una IP funcione bien en cine o en televisión o incluso en juguetería no significa que vaya a funcionar bien en videojuegos y puede tener una asociación diferente en videojuegos, pero es que si os dais cuenta toda esta gente que tiene que recurrir a esta IP son gente que siempre tiene como un pie metido y si no el pie metido sí la vista puesta en cine o sí la vista puesta en superproducciones hollywoodiense. Entonces, es que al final creo que de las aguas de que todo día que sea un superanuncio de las aguas de que si no es algo tochísimo a mí no me importa y podemos pasar por encima vienen los lodos de esta IPización. Está claro. Está claro. O sea, no quiero que nos quede me parece bien esta introducción, pero no quiero que todo el podcast hoy sea de tumbarse en un diván que me parece bien a pensar cómo vemos el mundo y abierto yo el melón. no me cuesta, pero joder, es que yo estoy muy ahí y no quería profundizar porque al final puede verse esto como un poco una bajona contagiosa y no es mi intención. Yo solo quiero reflexionar sobre el porqué de las cosas y de la visión que uno tiene del mundo si nos ponemos trascendentes o de los videojuegos en este caso, ¿no? Pero es que creo que hay algo más o menos evidente aquí que es que ya no nos creemos nada. O sea, que hemos visto de tantas formas la fragilidad de la industria no en su totalidad. La industria del videojuego está consolidadísima, es sólida, pero sí de los proyectos individuales hasta el punto de que efectivamente Amy Hennig ya anunció un juego de Star Wars y ya se canceló porque Electronic Arts en ese momento no supo hacer un juego de Star Wars. O sea, no podemos tener ni esa certeza. Entonces, no supo hacerlo, tiene desarrolladores muy capaces, pero generalizo porque creo que es una afirmación poco polémica. Electronic Arts no sabe hacer juegos de Star Wars igual que no sabe hacer ni el Anthem, ni Battlefield, ni, ya veremos, Need for Speed y Skates. Pero, ¿qué es eso? Que no sé si es una cuestión de pérdida de la inocencia, si es una cuestión de incredulidad, de que ya nos han hecho daño o de que simplemente buscamos y no sabemos llegar a una a una visión más práctica de esta afición que es la de los videojuegos y que no se pierde por mucho que algunos se empeñen en no sé, en dinamitarla desde dentro con NFTs y pollas en vinagre, pero que que es distinto, que no nos creemos nada. Yo, yo, o sea, no hay certezas. ¿Me anuncian este juego? No me lo creo. Si es que ya cancelaste uno igual. Si en el mejor de los casos saldrá dentro de cinco años y a saber cómo están las cosas para entonces. Si es que dijiste lo mismo hace no mucho con uno de Marvel, no, o sea, Amy Hennig no puede hacer a la vez un juego de Star Wars y de Marvel. Lo siento, es imposible por mucho equipo que le pongan. Entonces, es que es mentira. Son anuncios que no son verdad. igual que que no podemos confiar en un parche next gen para The Witcher 3. Porque, bueno, porque es muy complejo todo y porque yo qué sé, si resulta que lo desarrollaba Saber Interactive en San Petersburgo y hay una puta invasión y una puta guerra y Polonia sufre las consecuencias de esa guerra y CD Projekt dice, pues bueno, pues no. Por eso hablaba de pérdida de la inocencia, ¿no? Porque es verdad que todos somos ya mayorcitos, pero cuanto más sabemos sobre cómo se hacen los juegos, más claro tenemos de qué mil formas se pueden ir al garete o pueden salir mal o se pueden retrasar o lo que toque, ¿no? Y es difícil trazar la línea, ¿eh? Porque Kingdom Hearts 4, yo creo que tú, el anuncio, mira, 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 rápidamente, 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 la tradición, ¿eh? La tradición. No, rápidamente. Dios mío, Dios mío. No, no, si todavía no empezó. Tuvo algo de celebración, de gran acontecimiento que decías, Víctor, y es difícil. Nada, nada, no tuvo nada, nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo vi a mucha gente muy contenta, ¿eh? Muy contenta. Sí, a ver. 20 aniversario, la fiesta, el Nomura ahí con los dibujitos. hubo, sí hubo. Desde los dibujitos la gente se estaba hypeando y cuando horas después se confirmó, yo vi a mucha gente feliz, la verdad. Y es difícil saber cuánto de mentira hay ahí porque Kingdom Hearts costó el tercero, quiero decir, bueno, el tercero no, el tres, y no tenemos fecha, no tenemos plataformas, Sora tiene los pies pequeños, de nuevo no podemos creer en nada, y es difícil saber por qué Kingdom Hearts 4 es un buen anuncio y el Star Wars de Amy Hennig segundo intento no lo es. Pero, pero, yo creo que la industria o la parte que tiene que ver con la comunicación de videojuegos está irremediablemente bañada por el cinismo. Pero nos han obligado también un poco a ir por ahí. 100%, 100%, 100%. O sea, la inocencia se ve como como una debilidad, es una de las grandes debilidades, ¿no? Al final. Es que es normal, es que lo fácil o lo más normal por probabilidad es no creerse una fecha de lanzamiento. Anuncio en la fecha, no me la creo. Porque es que se va a retrasar, es que todo se retrasa. Un ejemplo tan tonto como eso, tan comprensible en tiempos de pandemia o de pospandemia o lo que queráis. Pero, pero es que contribuye a que no nos creamos las cosas. No me vais a hablar de downgrades y tal, que insisto, no es mi intención ni ir por ahí. Pero se ha conquistado el cinismo. No nos lo vamos a quitar de encima. Y la incredulidad, si no os gusta la palabra cinismo, hablemos de incredulidad o de eso, de pérdida de la inocencia. Es complejo, es complejo, cuidado. Nos queda el resumen. 100%. No, porque los jóvenes son peores. Es que esa es la, yo he pensado también eso. Yo traigo contrarréplicas para cualquier cosa que me podáis decir. Los jóvenes son peores. Si es que, joder, ojalá, quiero decir, ojalá fueran como nosotros. Yo todavía me puedo emocionar por una tontería, pero un crío ahora, pues joder, te ve la cara de tonto a la que te alegras porque porque ha salido un traer de no sé qué. Dice, pero a ver, tonto lava, si, ¿sabes? Porque ven mejor los cosas que son trucos de marketing. Recuerdo. Dí, Marta, perdona, perdona. No, no, es una tontería, pero que recuerdo cuando, a mí no me gustan las películas de Marvel, ¿vale? Pero cuando se anunció la última de Tom Holland, había como mucha gente especulando. Se rumorea que va a salir no sé qué actor y no sé qué otro actor que eran Spiderman anteriores, no sé qué, no sé cuánto. Yo es que esto no me entero porque me da igual. Y eso, como que la gente que estaba muy emocionada por esto era gente como que yo veía más mayor, gente que ha crecido con otro tipo de blockbusters y como que los chavales tenían clarísimo, pues claro que van a salir, pues tú qué crees que han empezado estos rumores, pues no sé qué, ¿sabes? Como que no se dejan engañarnos y no les gusta sentirse engañados en ese sentido. Así que es verdad. Tú antes me preguntabas por qué no hiciste como una persona normal, Víctor, cuando ibas a la lavandería y no te llevaste el móvil o un libro o lo que sea. Porque ese es el veneno que tienen en la cabeza. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque la maldita hemeroteca, tú en Twitter pones increíble, pero ojalá salgan esos actores. Cuando se confirma, un joven viene y te dice mira, tonto de los huevos. Claro que se ha confirmado. Estaba todo orquestado para manejarte, para mangonearte como una marioneta. Tonto. Claro que pusieras este tuit, tío, que eres imbécil. Claro, en plan, mira, inocentón, boomer, vuelve a tu sótano, boomer. Yo quería la inocencia de coches de la revista Coches. La revista Coches, claro. Donde había un anuncio del Gran Turismo 7, ponían cuántos coches había, usan como... Usan mucha fórmula, mucha fórmula, escriben con fórmula, usan palabras... Es un poco como la prensa deportiva. Son cosas que es que los jóvenes ya... Tienen implantada esa forma de relacionarse y de ver el mundo en la cabeza. La inocencia, a lo que voy, disfrutar los juegos de una forma descarnada y apasionada, es mostrarte vulnerable en cierto momento. Es verdad. Y abrirte a la decepción y a que te... Sí, bueno, a que te decepcionen, básicamente. Que es algo que nos ha pasado toda la vida. La decepción es una parte de la... O ha sido siempre una parte del relacionarse con videojuegos. Y en redes sociales tú no puedes mostrar eso. En redes sociales tú no eres... O sea, mostrarse vulnerable en casa, uno mismo, mirar la Nintendo Acción y ver imágenes del Perfect Dark en el E3 en el E3 Y decir, guau, qué guapo tal, no sé qué. Y luego que salga el juego y que haya downgrade y tal. El downgrade, por ejemplo, es una... Ahora se habla mucho de downgrade, pero downgrade ha habido toda la vida. Es un fenómeno, pues en fin, tan natural como la lluvia. Y... Y antes era como... Bueno, pues luego jugabas al juego y decías, bueno, pues igual no tal. Y esa era una pequeña decepción íntima, ¿no? Ahora queda todo registrado. Entonces tienes que aparentar una fuerza que... Y un cinismo, efectivamente, que es simplemente una coraza para que la gente no se te coma, ¿no? Estamos en la autopista de la información. Es más, el Destruction Derby. No, el Destruction Derby de la información. ¿No? Porque la gente te mata si no... Si tienes la audacia de... Yo qué sé, de alegrarte porque van a sacar el Mario 64 en la Switch, por ejemplo. Yo esto es una alegría íntima, ¿eh? ¿Cómo se engañaron ahí? ¿Cómo se engañaron ahí? ¿Ves? Ahí está, ahí está. El remake, decían. El remake de Mario 64, decían. Para mí eso fue una alegría auténtica, ¿eh? Genuina. Me pasé dos veces Super Mario 64 en el Mario... 3D All Stars este. No me lo pasé del todo, pero estuve bastante tiempo jugando también en lo de la 64. Quiero decir, eh... Es una cosa que... que me alegro genuinamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no puedo expresar esta alegría tan abiertamente. Porque los jóvenes, de nuevo, vienen y me dicen, pero bueno, que te están timando, que ese juego es más viejo que su puta madre, que es una mierda, si está desfasadísimo, carísimo, mal emulao, pero mira, mira, qué putos vagos de mierda, pero mira este vídeo de YouTube que hay un tío que ha hecho un mod para que vaya a 120 frames y estos inútiles... ultra white. Estos inútiles no pueden... Jóvenes de Víctor hablan con acento. Hablan con acento de Madrid. Son gente que tiene 16 años y está hasta el culo todos los jueves y viernes en los Bajos de Arguelles. Han mamao mucho mini en los Bajos de Arguelles, te lo digo. Y no, y es como... gilipollas, tal, no sé qué, como que te sientes mal, ¿sabes? Por disfrutar de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que hacer coraza. Tienes que tortuguear. Que es, como todo el mundo sabe, la forma más cobarde y menos disfrutona de jugar al Dark Souls. El tortugueo. En vez de... Hasta que... Y como... Y como en el Dark Souls al final o en el Elden Ring. Por eso digo que el Dark Souls y el Elden Ring yo creo que han... Joder, entran tanto porque son en el espíritu de nuestros tiempos. ¿Sabes? Tienes que... Te enseñan a hacerte piel dura frente a Twitter. Esa es mi... Mi nueva... Mi nueva lectura de Dark Souls y Elden Ring. Es esa. Que son juegos que te enseñan a moverte por las... Por las junglas de las redes sociales. Que primero vas tortugueando con... Mal, como con... Miedo. Calculas mal. Calcular mal en el caso de las redes sociales es, pues yo que sé, hacer retweet a alguien que no debías. ¿Sabes? O tuitear algo y que alguien diga se refiere a mí. Esto es un hijo de puta. Block. ¿No? O que te silencien. Pero luego ya vas calculando mejor, te vas volviendo con más soltura, vas poniendo los memes correctos. ¿Sabes? El meme correcto es castear la magia apropiada en el capra de Dimon para que le vaya bien. ¿Sabes? Y así está la cosa. Pero me gusta mucho lo de tortuguear. ¿Esto se dice? ¿No lo has acuñado tú? Tortuguear se dice. ¿En inglés también? Tarteling. Es que no me lo imagino en inglés. No, el tortugueo yo creo que es español. Es de aquí, ¿no? Pero que hay un caparazón de tortuga que es un escudo en Elden Ring. Mirazaki es un genio realmente. Es un dios. Sí, sí. Hostia. 10 de 10. A ver. No voy a decir que tenía una estructura para el programa pero sí tenía una propuesta. Antes, sin embargo... tortugueo en Dark Souls en Google el tercer resultado es a nightgames.com ¿Qué va? En el avance de Code Bane. ¿Tú hablaste de tortugueo? Yo hablé de tortugueo en su momento. Holy shit. En 3D juegos también, ¿eh? No es una cosa mía solo. ¿Qué es lo que has buscado? Tortugueo, ¿qué? Tortugueo, Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Es que quiero comprobar si es verdad o es mentira. A mí me sale a nightgames primer, primera opción. A mí me sale a qué huelen las almas. Primera, YouTube. Segunda, la ps4.com. Tercera, a nightgames. Cuarta, a nightgames. Y quinta, books.google.es. Un libro que se llama Explore de Américas. Hostia, no tenía nada que ver. Pero, ¿veis? Joder, buen posicionamiento. Tenemos que inventarnos más palabras. Me gusta, me gusta. Pero decía, antes de empezar, en realidad, supongo que se podría decir, ahora saldría, si esto fuera un juego o una película, ahora lo hacen mucho las películas también, ahora saldría el título, ¿no? Ahora saldría Podcast Reload. Pero, temporada 13, episodio, es que no sé ni qué episodio es, 34 o algo así. 30, ¿no? 35 igual. 30, 30. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Estoy perdidísimo, pido perdón. Pero que tenía apuntadas un par de cosas a modo de fe de ratas que tienen un poco de moho ya porque me las apunté, mira aquí, en las notas del móvil hace ya 10 días. Pero hay una que tiene especial sentido porque hablamos, Marta, de Norco y hablamos sobre la posible traducción y en ese momento dijimos que no había, que estaba en inglés y que era un poco complicadete y tal. Y se ve que entonces ya estaba anunciada una traducción en camino y se publicó el día 20, hace un par de días. O sea que ya se puede ir a los menús y seleccionar subtítulos en español, francés, alemán, ruso, portugués y creo que ahí está. Portugués du Brasil, de hecho. Y eso. Bien. Pues que lo juegue la gente en castellano porque el inglés es muy difícil. Y a lo mejor le doy otra pasadilla. Y después, no sé por qué me referí a Rockstar y hablé de Dan Hauser, que es el que se piró. En realidad, ahora, ah, sí, por lo que, coño, claro, el remake de Alan Wake que está haciendo Remedy, uno más dos. Y claro, ahora el único que habla es, que he dicho, perdón, Alan Wake, que he dicho, perdón, Max Payne, que ahora el portavoz de Rockstar es Sam Hauser, que es el hermano que queda ahí. Y con esa pequeña traición del subconsciente me di cuenta de que, sin saber absolutamente nada de estos dos hermanos, Dan era el bueno, realmente. El que te sale sin querer es Dan Hauser. Sam, eh. ¿No? Sí, yo también siempre pienso en Dan. Dan y Dan, para mí. Son los dos Danes. Yo pienso en Sam, siempre. ¿En serio? Sí. Pokémon Dan y Pokémon Sam. No, de verdad, me sale siempre Dan Hauser. O sea, Sam Hauser. ¿Lo ve Dan? No, ahora me estáis jodiendo, me estáis jodiendo. pero es un subconsciente y así no se puede. Yo lo que digo a la gente es que si tiene varios hijos le pongan nombres diferentes. ¿Qué esta mierda de poner a tu hijo es Sanidad? Nombre que rima. Mis dos hijos se llaman bastante igual, ¿eh, Marta? Uy, no, no, pero se pronuncian diferentes. No, no, que no pasa nada, que es polémica la elección, yo lo acepto. Pero hay un punto zipizape que a mí me parece guay. Pero basta ya de off topics porque me he apuntado aquí de memoria. Quiero decir, no he mirado webs en este caso. Lo digo porque van a faltar cosas seguro. Pero tengo 16 temas de actualidad. 16 noticias, rumores, polémicas, posibilidades. Entonces, yo quería gamificar un poco esto y buscar una forma simpática de descartar temas sin que la gente se enfade, sin que los fans de, por ejemplo, no voy a decir Kingdom Hearts 4 otra vez, pero si puedo mencionar No More Heroes 3, pues se enfaden, ¿no? Pero es que son muy cagados y no no quiero que se enfade nadie, así que creo que los voy a leer todos. O sea, con pausas para que podamos debatir brevemente si merece la pena o no profundizar en ese titular, pero es que los tengo especialmente desordenados, ¿eh? Porque primero tenía algunos más o menos frescos, luego se me han ido ocurriendo, he colado un par entre dos que tenía apuntados ya, pero pero ¡Ah! Es que eso quería decir que el discurso de antes, Víctor, es difícil de de que la gente lo compre porque sí están pasando muchas cosas en realidad. O sea, vale que llevamos dos semanas sin grabar, pero hay un montón de noticias, lo que pasa que yo o no me las creo o me parecen flojas o o me dan más igual y lo siento de lo que debería, ¿eh? A eso me refiero, siempre hay noticias de videojuegos. Bueno, estas dos semanas, por ejemplo, nada que ver con las dos de antes hubo bastante noticias, pero hace un mes estábamos peor que ahora. Eso voy. Porque había un boquete con Elden Ring, efectivamente, pero bueno. Pero al menos había temas relacionados con Elden Ring, se venía el el Kirby, que si la demo, no sé. Yo lo vi más animado, yo ahora es cuando me siento que menos cosas hay. ¿En serio? Pero tanto por la mañana tengo que hacer las cosas para el recarga y es que no sé qué poner. Joder, mira, Square Enix anuncia Kingdom Hearts 4. Uy, Pep, es que no entiende lo que significa que censuremos un tema. Yo me voy a hacer un poco. No, pero ahora es el momento de decirlo, pero yo creo, o sea, al hacer la lista, ¡pam!, lo primero que me ha salido. Creo que es lo más importante que ha pasado en estas últimas dos semanas. Sí, a ver, es importante, pero... Pero, a mí me da, debería darme igual, no me da igual, debería darme igual porque el 3, no solo no me gustó, sino que me desagradó de una forma bestia, me marcó para mal. O sea, no soy, con Kingdom Hearts no soy agnóstico, soy ateo. O sea, en contra de Kingdom Hearts. Pero veo ese tráiler y me desarma. Me parece la hostia. Y veo los rumores de, eso es una pata de una TST, van a meter Star Wars, y yo, sí a todo. Sí a todo. Y me gustó el tráiler, la verdad. Me gusta el rollo medio fotorrealista, me gustan los graficotes. O sea, me van a engañar con este, otra vez. Aunque, tampoco es una rendición incondicional la que propongo aquí. Yo sí creo que, por supuesto, se les está yendo la cabeza hace mucho, que se les fue la cabeza con la trama de los Kingdom Hearts y con la tontería, porque es una tontería, de que tengas que jugar a no sé qué de móvil para enterarte de quién es esta pobre muchacha que está en el ático con Sora. Eso es una cafrada y es una cutrada. O sea, los universos, usando la jerga del cinematográfico de Marvel, se pueden hacer bien, se pueden hacer mal. El universo Kingdom Hearts es un despropósito. Entonces, hay que reiniciar Kingdom Hearts. no un reboot, no descartar lo que había hasta ahora, no volver a contar esa historia, pero sí, o sea, soltar lastre, pero mucho, 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 mucho. Y nos van a, por supuesto, nos van a decir desde Square Enix es un punto de entrada fantástico porque es un nuevo arco argumental, no sé, como el maestro perdido, algo así. Los cojones. No nos vamos a enterar de absolutamente nada, de absolutamente nada. Pero, es que creo que en el fondo me gusta Kingdom Hearts porque, no, quiero decir, es que estamos hablando mucho de... Hay que sacar el clip de esto y tenerlo en reserva. Pero escúchame, creo que os va a gustar esta reflexión porque estamos hablando mucho de eso, de las IPs. Kingdom Hearts es una IP que creo, seguramente será un lío de derechos acojonante, pero creo que los derechos son de Disney. Creo que Square Enix será compartida y habrá algún rollo, pero el copyright de las imágenes es de Disney. Pone copyright Disney, copyright Disney Pixar y debajo desarrollado por Square Enix. Entonces, en el año 2022 de nuestro señor, y ya no te cuento, 2025, cuando como pronto saldrá Kingdom Hearts 4, Kingdom Hearts debería ser una serie de Disney+, que es lo que es Ice Age, o creo que no es una serie, creo que es una película de la nueva, pero se cargaron en el estudio y ahora es, claro, como no es tan importante como Thor, pues a tomar por culo, a Disney+, escondido. Gracias, puedes dar, que no te han metido en Starz, o como se llame eso, pero Kingdom Hearts debería ser una serie de Disney+, y en cambio, se le permite seguir siendo no solo un videojuego, Kingdom Hearts 4, sino otro para móviles con geolocalización, quiero decir, cuidado con la fuerza que tiene Kingdom Hearts, que es muy fácil hacer bromas, porque es que el 3 es malísimo, pero, pero creo que es un, un aliado poderoso en esto de los videojuegos, Kingdom Hearts, ese es mi, mi discurso, a partir de ahora podéis banearlo, si queréis, me he ido a hacerme un café y cuando he vuelto seguías hablando de Kingdom Hearts. Hostia, no me digas que te has perdido lo de Disney+, sí, me lo he perdido. Joder, ¿no estás de acuerdo, Marta, con eso? ¿No, no, no se he convencido un poco? ¿O te he convencido? Es que yo sé que, es que, es que Víctor no jugó, creo, desmiéntemelo, Víctor, a Kingdom Hearts 3. Yo no jugué a Kingdom Hearts 3. Vale, 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 aquí sí que busco el apoyo de Marta porque lo sufrimos, si no juntos y al mismo tiempo, ¿no? Y fue duro, fue duro. A ver, fue muy duro, pero, o sea, ya no, no contradigo lo que has dicho ni nada, simplemente aporto otra idea. Creo que una cosa por la que, por la que la, no sé, vimos tanta alegría con el anuncio, a mí también me gustó el trailer, tengo que decir, aunque me parece que, aunque me gusta el nuevo aspecto pseudo-fotorrealista, sí que me parece que rompé demasiado con lo que es el aspecto de tu serie, no solo que avance porque avance la tecnología, sino rompé directamente, a mí no me parece algo guay, yo entiendo a los fans que están poco contentos, pero, dejando eso aparte, creo que vimos tanto alegría porque Kingdom Hearts es una saga que por su planteamiento y por lo poco accesible en realidad que es, se ha mantenido lo suficiente, o sea, es popular como para que tú puedas crearte o basar parte de tu personalidad en ella, pero no es lo suficientemente, no está lo suficientemente extendida dentro de la gente que juega videojuegos como para tener que hacerle gatekeep o pensar que lo típico de uff, me la han estropeado, antes era mejor, los auténticos fans sí que sabíamos, Víctor, esto es de un vídeo que tú nos pasaste el otro día sobre la música clásica, hablaba mucho en este sentido y cuando lo estaba viendo estaba todo el tiempo pensando en Kingdom Hearts, o sea, la gente muestra su entusiasmo porque sigue siendo algo que a pesar de ser popular también es algo de nicho y que la gente que está afuera no entiende, de ahí los términos en los que hablamos tú y yo, Pep, es algo que la gente que se ha acercado un poco ha salido escaldada, entonces los fans auténticos los fans que entienden todo pues pueden seguir alegrándose porque es algo hecho que sienten solo para ellos, entonces cualquier cosa que sea hacer más accesible de alguna forma la franquicia, aunque al principio pueda alegrar a los fans, creo que pues haría que menos sintieran su personalidad basada en la saga, así que creo que como se está manteniendo está bien, incluso aunque sea entre comillas como tú has dicho, cutre, lo de tener que jugar a un juego de móvil para saber quién es la muchacha pelirroja esta, es algo que supongo que la gente que lo vive desde dentro disfruta en cierta forma. Compro, compro también, o sea, hay fans que tienen una tolerancia menor, pero es verdad lo que has dicho, compro totalmente, es cierto. Y ahora podemos panearlo, ¿no? Por mí sí, hasta que salga el próximo tráiler. O sea, cada anuncio de un nuevo mundo va a ser un acontecimiento, porque claro, va a ser una reacción a los gráficos fotorrealistas, ¿no? Los gráficos serán completamente distintos en el equivalente al mundo de Winnie the Pooh y eso sí que va a ser una fiesta cada tráiler. ¿Qué ganas? Es un gran biomas, podríamos llamarlos. Creo que son reinos. reinos, vale, vale. ¿No? No hay vida, no se puede considerar bioma. No. Seguramente habrá varios biomas en cada... Ah, vale, vale, vale. Me he apuntado aquí lo segundo, porque lo tengo fresco, lo acabamos de comentar en la recarga activa, no porque lo considere tan importante, pero Tales from the Borderlands, ¿habrá una nueva entrega? Creo que no se ha dicho si será episodica o no, siguiendo con lo que hacía Telltale en su momento, pero lo desarrolló a Gearbox, que mira que Telltale vuelve a existir, que hay estudios que recogen un poco el legado de Telltale con varios exempleados de ahí, pero esto parece un desarrollo interno y dicen que lo quieren tener para 2022, para este mismo año, así que, bueno, no sé, a una escala mucho menor, pero de nuevo estaba contenta la gente, no solo los fans de Borderlands, que ya están a tope con Tina Chiquitina y demás, sino los fans de, concretamente, Tales from the Borderlands, ¿no? Es una aventura gráfica, es algo muy distinto, que... Y que hay muchos, ¿eh? Sí, eso voy a decir, que el que te guste o no depende únicamente de que te encajara su sentido del humor. Por lo visto, estaba bastante guay el guión de esos Tales from the Borderlands. Bueno, no se ha enseñado nada del juego, o sea, que no se sabe... O sea, sí que se ha dicho que la historia va a ser nueva, los personajes van a ser totalmente originales, entiendo que en esto lo que pasa es que hay algún tipo de problema con los derechos o con la autoría de estos personajes y tal. Pero esta mañana estaba haciendo una noticia para Night y sí que es verdad que hay también mucho entusiasmo. yo en el momento en el que se lanzó el juego, hace siete años o casi ocho años ya, me pasó más desapercibido que otros juegos o me dio la sensación de que pasaba desapercibido más que otros juegos de Telltale y sin embargo había como muchísima gente esperando esta continuación y he repasado alguna de los análisis y tal que se hicieron en ese momento y no sé, parece que era bastante sólido todo, que estaba bastante bien. Tengo la sensación, no lo sé, no lo he comprobado, de que este se jugó mucho con el paso del tiempo. Lo típico que meten en un indie bundle, lo que te regalan la Epic Games Store no me suena, pero ya me entendéis, ¿no? Que acabas jugando casi de casualidad o casi de rebote y que ahí arañó muchos fans. Bien. Yo este no lo banearía de momento. Este no. nos vamos a esperar por lo menos a que saquen los primeros teasers que además han dicho que va a pasar las próximas semanas. Así que, vamos a esperar. No hemos hablado del castillo de Randy Pitchford, ¿no? No me gusta que me hagas bullying con el baneo, tío. Yo baneo solo, yo baneo por motivos hombre, muy razonables, más que razonables. Pero es muy feo banear, Víctor. Pero más feo está a hablar en ciertos términos. Más fea sobre otras cosas, vaya. Pero que Víctor banea para salvar los juegos de nosotros mismos, ¿eh? O sea, su intención al final es pura. Pero yo entiendo que haya gente que pueda no compartir el hecho de que se banee Marvel's Avengers, no puedo hablar de Jane Foster de Mighty Thor porque está baneado. Y no se banee Babylon's Fall, por ejemplo. Del cual vamos a hablar largo y tendido en un rato. Sí, pero a ver, podías haber hablado de Guardianes de la Galaxia por ejemplo y no quisiste. ¿Cómo que no quisiste? Culpa tuya. Sí que hablé. Sí que hablé. Podías haber hablado más. Eso es cierto. De hecho, no me lo pasé. Lo tengo pendiente. ¿Ves? World of Warcraft anuncia nueva expansión. Dragonflight. No tiene fecha. La gente esperaba la fecha. Supongo que porque alguien lo tiene apuntado por ahí para 2022. Pero nada, la típica cinemática clásica en tanto que siempre está bien hecha de Blizzard. Y aquí me ha apuntado. Islas Dragon. Ocultas durante 10.000 años. como que es una parte de aceros sí, es un reino que la gente tenía ganas de visitar. Y ahora por fin podrá no solo hacer eso sino sobrevolarlas a lomos de un dragón. O sea, como expansión de un RPG multijugador masivo online a mí me suena bastante bien. sí. Sí, puede ser. Me sorprende. Estoy optimista, ¿eh? Al final. Sí, sí, sí. No, no, no. Me gusta. La actitud me gusta. La actitud me gusta. Yo es que ahora de MMOs solo tengo ojos para lo nuevo de Lord British. Ahí hay NFTs, ¿no? Joder, que si hay NFTs. Vale, vale. Hay muchas NFTs pero por eso me interesa. Vale, vale. Hay una nueva raza también, en Dragonflight que es al mismo tiempo una nueva clase. No sé, es inseparable ese binomio. No recuerdo el nombre así que sigo. Sonic Origins se había filtrado varias veces y ahora ya hay anuncio oficial el 23 de junio para todas las plataformas una recopilación barra remasterización que se hace hincapié en esto y voy a suponer que se ha mirado bien la parte técnica o la parte de adaptar los gráficos a los formatos de pantalla y las resoluciones de hoy pero eso Sonic 1, 2, 3 Unknuckles y Sonic CD debería ser algo volviendo al discurso de antes de de la incredulidad, debería ser algo a prueba de bombas meter estos 3 Sonics con el CD entre otras cosas porque ya se ha hecho otras veces no está tirando aquí Sega a la casa por la ventana pero ha habido ha habido jaleo no sé si el precio ya es polémico 40 euros por esto bueno sino porque hay una tabla comparando ediciones hay un unos desafíos más difíciles dicen que son exclusivos de la versión Digital Deluxe de momento no hay anunciada una edición física y además el otro día vi que la versión de PC tendrá de nubo tendrá DRM hostia porque no vaya a ser que se pueda conseguir por ahí una ROM del Sonic 1 de Mega Drive que no me entere yo pero bueno es fuerte yo de entrada no me lo voy a comprar porque esto vale 2 euros en Steam en febrero del año que viene y quiero decir ya me lo sé me lo sé un poco bastante estos Sonics y los tengo con su cartuchico y su disco en el caso de Mega CD con recopilatorios empezando por el Sonic Jam de Saturn y acabando pues lo tendré en Steam un par de veces por lo menos no tengo prisa pero me gustan los dibujitos las animaciones que han hecho está bien ¿tú te acuerdas de un recopilatorio que se llamaba Sonic Gems Collection? claro ese era bueno eso creo que lo tengo en Play 2 también yo lo tengo en Gamecube me lo compré japonés lo tenía europeo me lo compré japonés porque en la edición japonesa venían Bare Knuckle 1, 2, 3 Streets of Rage así se llamaba en Japón a mí me gusta ese recopilatorio porque no va a lo fácil porque nos recuerda que como cantaba Venga Monjas Sonics hay más de mil todos buenos para mí ahí está un Sonic 3D que es cuidado meterte ahora Sonic 3D entre pecho y espalda estaba un Sonic Spinball que yo lo jugué con cierta pasión te tengo que decir en el Sonic 3D en esa recopilación es que es bastante Víctor el Sonic 3D Sonic Spinball es canon para mí sí también está ahí descubrí yo Flicky por ejemplo también imagínate para que te hagas una idea ¿alguien ha visto la película de Sonic? no la 2 no joder tampoco yo quiero ir con vosotros es que si no no es que sería guay no nos reunimos para y de repente se estrena Sonic 2 y hacemos como quedada oficial de A Night molaría bastante con los chiquillos y todo eso eso es en tu opinión joder bueno pues no prepara Sega Superjuegos esto también cuidado que hostia no sé como presentarlo ahora me ha venido un pensamiento que antes decías Víctor lo de la revista Videojuegos la revista Superjuegos que solo hablara de los Superjuegos de Sega claro hostia es buena esa conocimos hace no tanto que esto del Superjuego no era un título sino una iniciativa que digamos englobaba una serie de proyectos que deberían cumplir con unos requisitos más o menos modestos si me preguntáis a mi como son salir a la vez en todo el mundo estar localizados y un par más tener presupuesto triple A y no sé qué más pero claro esta idea evolucionó gracias al amigo Mochizuki en Bloomberg que dice que los primeros Superjuegos podrían ser un nuevo Crazy Taxi y un nuevo Jetzer Radio que cuidado serían free to play y buscarían un poco ser el Fortnite de sus respectivos géneros si es que sigue siendo Crazy Taxi por ejemplo un juego de conducción que no lo sé eso está mal eso está feo ya lo dijimos pero está mal yo creo que está mal ¿no? sí hablamos de expandirlo ¿no? en el reload esta idea creo recordar me suena que sí vale como dije lo bien que te vendría ahora Víctor poder pausar el Elden Ring no es que me ha matado ya Malenia así que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar mirando a la puerta y ya cuando cuando eso es que me he estado a punto de matarla te lo digo me relaja mucho escucharos voy a tener que ponerme todo el mundo me decía no para Malenia ponte armas consangrado ponte la ceniza de Tiche o el mimético o coge no sé qué de sabueso la espada está grande y tal a mí lo que me va bien es el podcast reload recomendado 9 de cada 10 jugadores del Elden Ring recomiendan podcast reload buen marketing a lo que iba como dije en la recarga activa y aparte es que tengo un dolor de cabeza brutal os lo digo os lo confieso tengo mucho dolor de cabeza creo que tengo el coronavirus es mi sospecha cuántas veces cuántas veces ha tenido el coronavirus es que ya el día ya ha ido a penar ah solo una no sé por qué yo pensaba que la había tenido más veces una en octubre de 2020 o sea que se llevará la cuenta de eso todavía o sea yo no lo sé recuerdo cuando empezó a pegar la variante Omicron eso que era sexta ola ya en las noticias leer o sea que en España supongo que era el recuento se habían contabilizado X casos de personas que habían sido infectadas dos veces con síntomas supongo no sé cuántas menos claro que habían sido infectadas tres veces y una persona que había pasado cuatro veces el coronavirus el platino ya ves New Game plus 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 como decía Crazy Taxi ¿qué es Crazy Taxi? todo el mundo lo sabe es un juego en el que eliges un taxista empiezas a ganar off spring y tienes que coger a tanta gente como puedas y llevarla a su destino así de simple el alfa y el omega es una puta buena maestra de juego es increíble es de lo mejor que se puede jugar y punto es así de simple pero es un juego muy sencillo claro no tiene mucho no tiene mucho doblez realmente es coger a gente llevarla a su sitio y punto tiene sus su pequeño intríngulis elegir a quién coges primero a quién coges después a quién te dejas por el camino etcétera etcétera ahí cada uno se va montando sus estrategias pero bueno vas contra el reloj cada vez que llegas que llevas a uno a su sitio te suben unos segundos pero bueno probablemente hayas subido o sea subas menos de lo que hayas bajado entonces al final el final de partida más común es pues bueno estás a punto de llegar al Pizza Hut o a la tienda Adidas creo que había como una tienda Adidas ¿no? y todo puede ser en el Crazy Taxi o Nike o alguna marca el Foot Locker no sé exactamente qué marca había muchas marcas comerciales y estás a punto de llegar y nada y el tío te dice que te den por el culo has tardado mucho y se marcha dando una voltereta de tu taxi ese juego ese juego no puede existir a día de hoy es imposible ya no se ya no se permiten hacer juegos así y mucho menos un superjuego y esta iniciativa este superjuego yo creo que como el Star Wars de Indigenia ya han cumplido ya los pueden cancelar por eso desde aquí propongo que cancelen el Crazy Taxi antes de que se avergüencen a sí mismos y que simplemente relancen el Crazy Taxi original en la Switch si es que no está no lo sé pero de no estar debería estar debería estar y eso mismo se aplica a todas las plataformas igual hay jaleos con licencias por lo que decías Víctor bueno algún relanzamiento con la banda sonora recortada nos hemos comido ya eso seguro sí pero por eso quiero decir ¿sabes lo que es un superjuego? es el Crazy Taxi con la música de Offspring sentaos con la discográfica y mirad como como se consigue eso ¿sabes? o sea es como no es que los derechos pues negocia hijo mío ¿sabes? quiero decir no puedes negociar una puta canción de mierda de Offspring que está más pasada que 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 los cereales abiertos que tienes en el fondo de la despensa y vas a poder hacer un superjuego o algo que se pueda llamar superjuego ¿qué es un superjuego? ¿varios juegos triple A? ¿juntos? ¿juntos? uno no uno es un juego normal pero si claro si pones las cajas de cuatro una encima de la otra es un superjuego de pronto ¿no? claro es como no sé como una feria vamos a ver un puesto es un solo puesto es un puestecito eso o ahora que estamos en San Jordi pues si tú pones un puesto de libro en la calle random pues es un puesto de libro ahora si pones varios puestos uno detrás de otro eso es la feria de San Jordi pues lo mismo que un superjuego o sea un superjuego no es un concepto es una agrupación una persona vestida de sevillana bebiéndose un calimocho es simplemente eso pero muchas es la feria de abril quieres decir claro claro vale 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 exacto los superjuegos son lo mismo a mí me gusta más superjuego que cuádruple A bueno hombre a ver evidentemente pero porque porque cuádruple A hace referencia a un producto que tiene una A más ha subido un nivel de A's pero superjuego ya te digo es otro concepto totalmente diferente pero quiero decir a lo que yo iba yo lo digo en serio lo estoy hablando muy en serio me quiero mostrar vulnerable como dije antes lo único que puede salir de aquí viendo cómo están las cosas y viendo a lo que las aguas que parece que trae este río es dolor dolor para todo el mundo para toda la gente involucrada dolor para los responsables del Crazy Taxi original que probablemente trabajen todavía en SEGA hay mucha gente mayor trabajando en SEGA gente de 60 años de verdad os lo digo como lo sabes tío porque te voy a preguntar de verdad no de verdad hay mucha gente hay mucho mayor ahí mucho viejito que jugó ancianos como el maestro de Uma Thurman en Kill Bill con la barba así blanca larga que programaron el Crazy Taxi con en papel y con pluma y que ahora van a ver cómo se transforma en en una vergüenza porque quiero decir la mezcla de Crazy Taxi más Fortnite como la mezcla de cualquier cosa más Fortnite el único la única el único resultado es vergonzoso es peor que quiero decir eh Dios más Fortnite es una vergüenza es peor que Dios sin más quiero decir para que te hagas una idea a eso es a lo que me refiero viste que me tiran un emote de Butanclan que es una vergüenza que es vergonzoso y al caballero Luna la estoy viendo yo ahora vergonzoso a eso es a lo que voy que es que no se puede hacer Pep tienes que pararlo tienes que pararlo Pep por favor se puede dar la situación de que con el micropago correspondiente puedas tener a Spiderman conduciendo un taxi si se llega a unos acuerdos con Disney y con Marvel y eso sabemos que lo peta porque vídeos ya hemos hablado alguna vez no asoméis por ahí porque os devora el algoritmo pero vídeos de mods de GTA V o GTA Online con Spiderman conduciendo y con todos los personajes que hagan cierta gracia a los chiquillos que os podéis imaginar pero eso lo peta mods bien acuerdos comerciales mal no sé si entiendes mi razonamiento si el tren el tren Thomas de train se llama o algo así ¿no? el tren este con cara ¿sabéis lo que es? sí sí en el Skyrim como mod bien una expresión creativa de la comunidad que bueno es un pequeño chiste de la comunidad para la comunidad es un uso creativo de Skyrim y es pues bueno es gracioso porque es una cosa marciana en el universo de Skyrim apareciendo de pronto como cuando le pusieron la cabeza del luchador de lucha libre este no sé cuál era exactamente a los dragones de Skyrim correcto si eso fuera oficial sería vergonzoso ¿sabes lo que quiero decir? entonces no queremos ver a Spiderman en Crazy Taxi a no ser que lo meta alguien ¿queremos ver a Homer Simpson en el Den Ring? no ¿nos hace gracia que haya un mod que convierte a tu muñeco en Homer Simpson? sí 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 de verdad por eso tienes razón tienes razón tienes razón sí sí es que es fácil de entender cuando se explica bien es fácil con ejemplos con dibujitos me apunto aquí mucha peliculita pero me da una pereza tremenda que vayan a hacer una película de Takes Two que digan que el Momoa va a estar en Minecraft que haga una película de Streets of Rage incluso con el guionista de John Wick me da mucha 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 pereza las películas de videojuegos lo siento me lo salto mira lo baneo yo bien ahí bien baneado banea después este este es el aquí tenemos que ponernos populistas para mucha gente este es el tema de la semana Xenoblade Chronicles 3 adelanta su fecha de lanzamiento prevista hasta hace poco para septiembre y ahora pasa a ser el 29 de julio ya mismo se pasa de de optimista no pero pero que en verano jugaremos al Xenoblade Chronicles 3 en Nintendo Switch esta es la noticia del año para mí increíble increíble me gustó fuera coña me gustó el trailer bastante yo sé que tú lo dices en serio Víctor porque tú has jugado mucho a Xenoblade yo no yo no pude ni con el Chronicles X en Wii U no llegué al robot ya sé que a partir de ahí para arriba pero no llegué y con el 2 no pude por el tema de la resolución en portátil y a ver qué hacen con el 3 que también en el trailer se intuye la resolución hace lo que puede en los combates con tanta gente pero me pareció un muy buen vídeo el del otro día me voy a comprar del tirón de igual yo no sé si decir que me pareció bueno porque me parece que me den un poco de chapa yo habría cambiado los componentes me parecieron correctos pero los habría puesto en otro orden no sé si me explico la historia no voy a decir que me sobre entiendo que tiene que estar pero yo lo habría puesto habría dado más relevancia de primeras al gameplay vaya que es lo que me sedujo a mí me seduce pero eso eso te lo pones en un direct con tiempo y con calma si hombre mira esto es esto esto es lo otro desde luego desde luego pero ya que tienes esta oportunidad que entiendo joder es un trailer no corto tampoco es larguísimo pero que son 3 minutos y algo por ahí y minuto y pico es cinemática 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 que guay pero probablemente haya mucha gente que no haya jugado o que no conozca bien Xenoblade Chronicles y creo que ayuda a hacerse una idea de que va el asunto el gameplay que se ve en el trailer que es la cosa más rococo y más recargada de la historia me encanta ¿por qué Nintendo adelanta este juego? o sea ¿cuál retrasa? ¿quieres decir? que os voy a contar o sea es muy difícil tener un juego listo antes de lo previsto pero aunque lo tuvieran listo antes de lo previsto en principio desde marketing se le asocia una fecha de lanzamiento una ventana si queréis de lanzamiento que se considera la óptima para el juego y sus particularidades y el público al que va dirigido y las tendencias del mercado ¿no? todo eso pasar de septiembre a finales muy finales de julio tampoco es un cambio radical pero creas que no estás dentro del verano o después del verano o justo cuando acaba el verano a mí me cuesta mucho pensar en este cambio de planes sin pensar en un cambio de cromos es decir tengo que pensar que para finales de julio estaba previsto otro lanzamiento de nintendo y que o se intercambian y por lo tanto el que estaba previsto para finales de julio pasa a ser el de septiembre o de momento colocamos este aquí en septiembre ya veremos que hacemos por poder se puede hasta meter el advance wars 1 más 2 y pues a saber qué pasa con ese otro juego ¿cuál es ese otro juego? ya veis hacia dónde nos dirigimos ¿esplatoon 3 o bayoneta 3? yo creo que para bayoneta 3 no haría falta este pifostio quiero decir no hay tanta gente que espere bayoneta 3 como para que retrasarlo ni tenemos fecha por otro lado como para que moverlo aunque sea en la sombra en el backstage para que se perciba o se intuya un movimiento así resulte molesto a nadie lo siento pero es así a mí me suena más Splatoon 3 el otro motivo por el que pienso esto es porque bayoneta 3 lleva terminado desde el año 2018 entonces entonces quiero decir no se puede mover si se mueve como se como supongo que se ha ido moviendo para aquí y para allá durante los últimos tres años es por otros motivos pero me puedo imaginar más un Splatoon 3 al que le va bien un poquito de tiempo extra ¿sabes? y que lo muevan a igual no igual a septiembre o tampoco tiene que irse a 2023 o a diciembre o no lo que sea pero un par de meses de ¿sabes? de aire y ya está ¿pero tú crees? o sea a mí septiembre si os digo septiembre os suena a verano es que es verano hasta el 21 de septiembre pero yo creo que no se percibe así y a mí me cuesta mucho muchísimo imaginar un Splatoon fuera de verano ¿pero por qué motivo? coño porque es un juego muy veraniego y porque el 1 supongo que también desde luego el 2 salió en julio de 2017 junio julio creo que julio y además hay también precedentes de un Splatoon casi como acceso anticipado ya hablo del primero no del segundo quiero decir si no llegas con algo de Splatoon si tienes que poner el Salmon Run un mes más tarde pues lo pones un mes más tarde y empezamos con la campaña y el multi y no deja de ser un juego como servicio se puede ir se puede convencer a la gente de que no se está terminando el juego se está expandiendo el juego si algo no está listo y yo creo que sí está listo Splatoon 3 joder y está anunciado para Summer también esa es la ventana de lanzamiento pero yo pienso más en Bayonetta claro y no sé si ser optimista aquí no sé si Nintendo le está le está buscando un buen sitio a Bayonetta 3 no sé si en Nintendo creen que Bayonetta 3 puede vender más que Xenoblade Chronicles 3 que tampoco es el super JRPG mainstream pero el Dios no o sea el 2 perdón no vendió mal seguramente vendió más que Bayonetta 2 que no vendió un carajo pero es que el otro día de estos pasé una captura o sea a las pruebas me remito en Eurogamer.net ahora no sé muy bien por qué contexto les ha dado por las encuestas el engagement supongo que tiene que ver efectivamente Marta con el engagement pero son muy raras porque no son encuestas asociadas necesariamente a una entrada que a veces también o sea ayer salía el DLC o la expansión del Outriders pues había una encuesta que decía vais a volver a Outriders pues sí ya veremos pero hay algunas que aparecen y luego refrescas la página y ya no están o en esa misma entrada ahora aparece una encuesta distinta porque se habla de un tema lo bastante genérico como para poder preguntar varias cosas entonces yo tengo que imaginar que es por bueno para conocer a la audiencia para decidir si se hace una guía de este juego o de tal otro la cuestión es que el otro día me metí en una entrada lo digo porque aunque os diga cuál que era un podcast en el que hablaban con Chris Tapsall se llama creo el responsable de las críticas en Eurogamer y me salió esta encuesta ahora me he metido y no está pero por si os sale y queréis contrastar los datos yo la hice hace tres o cuatro días con lo cual los resultados pueden haber variado pero preguntaban en Eurogamer.net ¿qué juego estás esperando con más ganas para 2022? Primera opción Starfield consiguió o conseguía en ese momento un 26% de los votos bien todos lo tenemos en mente ¿no? Pokémon Scarlet and Violet ¿cómo era? Púrpura Escarlata Púrpura y Escarlata eso no me salió el púrpura 21% bien también God of War Ragnarok 18% bueno el otro día salió el Cory a decirnos que que se vienen cositas Gotham Knights no sé por qué han metido esta opción pero tiene un 9% la gente también déjala ir y finalmente Bayonetta 3 26% empate con Starfield las ganas están ahí esta encuesta yo creo que es poco fiable ¿tú crees? sí me parece que no tienen una muestra representativa por lo que sea pero es tal cual yo voté Bayonetta claro yo no te digo que tú hayas alterado los datos yo te digo que quizás la muestra que estaba ahí viendo eso no era lo suficientemente representativa pero no creéis que va a vender bien Bayonetta 3 quiero decir viniendo de Babylon's Fall de Platinum siempre se habla bien o mal últimamente más mal que bien pero Bayonetta 3 no puede fallar va a estar bien va a tener un Metacritic de 92 y y yo creo que le viene bien a Switch un Bayonetta 3 coño y creo que Nintendo va a hacer todo lo posible para que Bayonetta 3 sea un éxito cosa que no hizo con el 2 que no hizo con Wonderful bueno con Wonderful 101 un poco que tuvo un directo y todo el camilla pero hostia igual me he vuelto loco al intentar ser optimista me he pasado de frenada pero yo creo que le van a buscar un buen sitio Bayonetta 3 sin ser malo el de Xenoblade Chronicles porque tienes todo el verano me parece una muy buena fecha de lanzamiento mejor julio que septiembre para Xenoblade Chronicles 3 mira lo que te digo y ojalá alguien en Nintendo haya hecho ese razonamiento yo solo quería aportar a la conversación que hemos estado todo el tiempo hablando de esto en términos de para el jugador para el jugador y los cambios tienen que ser según lo que ya se nos ha informado a nosotros pero yo creo que en realidad todo este tipo de cambios tienen más que ver con que las previsiones se hacen de forma trimestral y tú le haces una serie de promesas a los inversores y los cambios también pueden venir por ahí los cambios de fecha o sea rollo a lo mejor en el primer trimestre no vamos a cumplir con nuestras expectativas vamos a cambiar este lanzamiento que tiene un interés yo que sé voy a definirlo como medio vamos a cambiar este lanzamiento al segundo trimestre para poder cumplir las expectativas que dijimos sigue siendo Q2 o sea 29 de julio y X de septiembre es el mismo trimestre claro pero no afecta igual que salga claro por eso iba a decir no afecta igual que salga al final del trimestre que solo puedas tener las ventas de la primera semana que puedas estar vendiendo el juego todo el verano eso sí bueno al Kirby le dio un poco igual saliendo el 25 de marzo se hinchó salen dentro de poco los resultados lo que quiero decir es que no sabemos si se hicieron unas previsiones han visto que en vez de corregir las previsiones han decidido hacer estos cambios para poder ajustarse a ellas que no todo tiene por qué ir hacia el jugador es lo que quiero decir que yo creo que nosotros importamos menos de lo que deberíamos para una vez que me pongo en lo mejor no yo creo que Xenoblade es un tipo de juego ahora fuera coña que vende mucho la primera semana y después cae muy rápidamente aunque pueda tener un poco de boca a boca o boca a oreja pero pero yo creo que cambiaría poco el cierre del trimestre pero bueno no sé a ver si es que todavía falta para el próximo direct ¿no? a ver si si a principios de junio cuando tocaría E3 realmente nos cuenta Nintendo cómo queda la segunda mitad de 2022 sabiendo por supuesto que Zelda ya no está y que Pokémon no va a ir a ningún lado pero pero hay un par de incógnitas todavía claro voy a empezar a correr porque todavía quedan cosas pero muchas se han comentado por encima muchas son muy rápidas por ejemplo Digimon Survivor sale también el 29 de julio que yo no daba un duro por él después del último tráiler pero porque cambiaron de desarrolladora ¿verdad? Marta había un rollo ahí que sabíamos que estaba costando más de lo normal se anunció hace una barbaridad los fans no paraban de pedir información y no llegaba se ha reiniciado se reinició dos veces el desarrollo exacto y me sorprende que ahora más o menos de golpe digan bueno 29 de julio pero bien también supongo ¿no? yo le tengo la verdad gana o sea me gustaría saber todavía más del juego porque todo lo que se han dicho son cosas como muy vagas de pues será muy oscuro y es como ya pero será muy oscuro ¿cómo? o sea específicame pero a priori le tengo gana yo tenía que bajar a la persiana ¿no? para jugar sí subir el brillo al saco hay que jugarlo en la Switch OLED si no no te enteras ¿sabe para Switch ese? supongo ¿no? debería creo que sí o todavía no está confirmado sí, sí sale en Switch sale en Switch bien, bien el Booksnacks es importante que salga en Game Pass y en Switch también el día 28 junto a la expansión gratuita Isle of Big Snacks hombre si tienes buen gusto sí yo voy a jugar a Booksnacks no es el 28 a lo mejor me lo pongo el 26 vaya porque lo tengo del Plus en Play 5 pero se va o sea con el tiempo que ha pasado desde ese estreno en Playstation igual ha ido quedando atrás el rollo de ¿qué coño hace este juego en la presentación de una consola de nueva generación? y ha quedado más el tiene cosas que decir Booksnacks ¿no? claro yo creo que la gente ha ido descubriendo poco a poco que es un juego de culto yo fui la primera que cuando lo vi por primera vez me puse súper de culo en plan pero que es eso tan feo que es esta canción tan ridícula y lo que me llamó a jugarlo al final era que todo el mundo me decía no pero que esto tiene sentido no pero que esto no es lo que parece y yo creo que eso es lo que se ha sentado es algo así como lo que pasó o en mi experiencia lo que pasó con el Doki Doki que cuando empecé a escuchar ya sobre el juego era como pero pruébalo esto no es lo que parece pero no sé qué y eso siempre te llama y si la gente puede probarlo en el Game Pass pues supongo que o sea a lo mejor si tiene que pagar por mucho que le digan mira esto no es no sé qué no se atreve pero si está en el Game Pass pues te acerca y merece la pena merece la pena sí sí me lo creo o sea yo todo este tiempo he tenido ganas de jugarlo y lo he ido olvidando o no he tenido tiempo pero para la próxima conversación sobre Booksnacks la que supongo que se producirá a partir del 28 de abril ahí sí contad conmigo porque me lo voy a jugar sí o sí después no sé si hablar de segundas oportunidades o qué pero sí que es un lanzamiento que llega a más plataformas después de estrenarse solo en una No More Heroes 3 en otoño Fall 2022 llega a PC Xbox y Playstation como título intergeneracional en el caso de las consolas creo que va a funcionar mal igualmente creo que el framerate es más cosa del código que de la máquina y creo que es bueno que más gente juegue en No More Heroes 3 porque es verdad que es más feo que un pie es verdad que tiraba a veces muy muy mal en Switch luego los combates 60 frames sin problema cuando tenía que funcionar funcionaba pero es bastante la hostia No More Heroes 3 igual es el juego más suda de suda tenía las prioridades claras en cuanto a rendimiento y en cuanto a en cuanto a todo en realidad porque si tienes X presupuesto y decides dedicar la mayor parte a cinemáticas combates contra jefes loquísimos secciones de animación visual novel ¿no? el juego este con el que empieza y acaba creo bueno lo siento spoiler el juego este retro como del tío con la cabeza de pirámide quiero decir y luego el mundo abierto entre comillas lo haces así pocho porque te la apela en realidad en fin funciona muchísimo mejor de lo que de lo que puede sonar si en fin si lees una descripción un poco más subgéneris y me parece un juegazo 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 y creo que va a ir bien y deseo que vaya bien por cierto no se ha hablado de contenido adicional ni cambios más allá de los gráficos ¿no? es que el problema de verdad para mí y no voy a decir que el único pero si el que creo que señalaremos también en PC y en consolas de nueva generación incluso es el de repetir misiones para desbloquear portales es decir yo la crisis de fe la tuve con la enésima batalla espacial repetida quiero decir hay es que no son misiones secundarias porque las tienes que hacer para poder avanzar pero hay submisiones que se repiten mucho sí eso sí es un problema pero yo creo que hay que jugar a No More Heroes 3 y me estoy pensando si comprarlo de nuevo o no porque la caja es distinta y me gustan mucho las cajas de No More Heroes joder la caja del 3 es increíble por eso por eso Bugna que ya está dicho el tema de las publishing game de nuevo me toca los cojones si me permitís no sé si baneo pero lo despacho más o menos rápido porque me yo le tengo mucha rabia es verdad que vivo en el presente y en el futuro más de lo que debería perdón pero me dan mucha rabia las old news y que ahora se presente como un proyecto súper secreto escúchame que Microsoft está preparando algo para colarnos publicidad in game en las vallas de las ciudades que recorremos con nuestros avatares y después no pues Sony se ve que va a hacer lo mismo coño pues lo acabamos de decir que lo hacía Crazy Taxi nos acordamos todos de la publicidad de Obama en Burnout Paradise esto es viejo del copón entonces old news primero no es ni nuevo ni Black Mirror ni hostias y después el debate es muy sencillo si la publicidad no molesta pues no molesta porque en el mundo real hay publicidad también y si se recrea una ciudad pues ponle vallas y si nadie te paga los anuncios aprovecha y mete coñas que son graciosas también las vallas publicitarias que enriquecen el mundo y el universo del propio juego pero si en alguna salen unas bambas o un refresco pues a mí me va no me va a sacar porque es algo que veo todos los días cuando salgo a la calle si lo vas a hacer mal como NBA 2K22 y interrumpes la partida pues no te vamos a pasar ni una entonces me parece un debate muy tonto y muy superado perdón porque me ponga radical pero es mi opinión sobre esto aparte que yo aquí creo que a no ser que haya un giro a ver cómo lo explico a no ser que la tecnología que gestiona esta publicidad tenga algún giro revolucionario o novedoso realmente por ejemplo que las vallas publicitarias sean dinámicas sea como el AdSense ¿sabes? y que traquee tus intereses y que si un día estás mirando taladros en Amazon al día siguiente en el Need for Speed te salgan anuncios de Amazon de taladros por ejemplo que es lo que pasa cuando estás en fin que miras un taladro en el móvil y luego en el ordenador te salen todos los anuncios de taladros ¿estás mirando taladros Víctor? no 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 vale 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 iba a decir lencería que es lo que suele pasar lo más gracioso siempre hay alguien en Twitter o algo así que dice estaba mirando yo que sé una tía que dice estaba mirando lencería para mi boda y es que hace poco vi un hilo así de ese estilo vaya que explicaban cómo funciona esto en plan yo estaba buscando en el móvil lencería para mi boda y le salió en el ordenador de mi marido de mi futuro marido anuncios de lencería por todos los lados tal y se sorprendió y no sé qué a no ser que sea algo así efectivamente es una cuestión que no tiene mucho doblez quiero decir ni mucha discusión porque otra cosa no pero exprimir al máximo los espacios en los que se puede meter publicidad es algo que ya hacen o que ya intentan hacer o que ya quieren hacer muchas compañías me parece mil veces peor la publi en la interfaz de la consola que dentro del juego donde necesariamente tiene que haber un trabajo de integración que en otro sitio no está que es verdad que será un punto más perversa que la publicidad de Crazy Taxi por supuesto porque habrá cookies de por medio porque cuando aceptamos los términos y condiciones de la cuenta de Square Enix pues eso estará vinculada con no sé qué mierda y luego van a fallar porque yo no paro de poner los mismos ejemplos el otro día me salió un twitter publi del metro de Valencia ¿tú crees que esta gente sabe un carajo sobre mí? si se piensa que estoy en Valencia hombre mentira todo lo del Witcher 3 ya se ha dicho lo del F1 2022 lo hemos comentado en la recarga activa el 1 de julio sale y lo último que tengo we did it el MetaQuest Showcase o MetaQuest Gaming Showcase igual estuvo el otro día el Zuckerberg anunciando cosas de ya no es Oculus ahora es MetaQuest 2 y lo decíamos también ayer al comentar la jugada yo creo que fue un eventito correcto en tanto que si tienes unas quests pues no las guardas todavía porque hay más contenido para BitSaver porque el nuevo de Walking Dead que precisamente es de Skydens pero no es de Skydens New Media es de Skydens Interactive que parece que tienen un par de equipos como poco ahí pues seguramente va a estar bien pero no creo que nadie se compre nadie que hasta ahora no hubiera estado tentado de tener unas gafas de radio virtual desde luego no se las va a comprar porque el Zuckerberg crea que todavía nos gustan los cazafantasmas no no la verdad de hecho yo de esto lo único que tengo que decir es que me parece que el cambio de nombre es una mierda porque iría mucho mejor las Oculus cuanto más se aleje de Facebook o sea cuanto menos se relacione con Meta creo que me jova así que no sé me parece que todo mal lo querrán relacionar al máximo ya que lo tienen es literalmente la puerta de entrada al metaverso vaya pero es que es que lo del metaverso es una mierda o sea es que cuando tienes un software un hardware que en mi opinión es fantástico que funciona de puta madre que es con comillas por supuesto pseudo accesible y lo quieres relacionar con una cosa que ya desde el principio nace como Facebook que Facebook huele fatal o sea yo no conozco a nadie que Facebook le parezca bien ni incluso a los usuarios de Facebook Facebook le parece bien ¿sabes? la peña es de ultraderecha que no hace más que compartir yo que sé que en Disney son unos groomers y no sé qué mierda esa gente también odia Facebook a pesar de pasar el día en el Facebook y tú quieres relacionar ese hardware que parece que funciona bien que tiene cierta buena reputación ¿quieres relacionarlo aún más con la mierda esta del metaverso que ya nació como algo que la gente considera infecto? es que me parece una jugada malísima o sea que quiero jugar Moss es lo único que saqué del evento pero ya está ya ves es verdad pero es que es la caña o sea obvio que todo el mundo que está en Facebook odia a Facebook esa es la forma de relacionarse con las cosas ahora antes Marta por Dios he hecho un speech de media hora sobre esto para no tener que hablarlo más adelante perdón obviamente es como Facebook es una mierda y la gente que está en Twitter le gusta Twitter ¿hay alguien en Twitter que le guste estar en Twitter? hay una persona nada más que se llama Elon Musk y quiere comprárselo el resto evidentemente lo odiamos tenemos una relación increíblemente tóxica con Twitter precisamente yo creo que la que meta o sea las quest quiero decir si algo hace es con crear un espacio en el que alguien se relaciona con el ecosistema Facebook de una forma entusiasta y positiva porque evidentemente en el resto es creo que quiero decir que cuesta todavía no está tan o sus puntos negativos o sus reversos tenebrosos aún o no se han desarrollado o no son evidentes y entonces es el único espacio de positividad que puede tener Facebook en realidad porque efectivamente la red social es como tiene ya esa imagen yo creo que más o menos imposible de borrar de ser básicamente un reducto de desinformación y de mangoneo político en el tercer mundo etcétera etcétera pues no me hagas empezar a hablar de Instagram porque es un es un asunto también quiero decir la relación de los usuarios de Instagram con Instagram tampoco podría ser más tóxica con todo el tema de los filtros y de la sensación de irrealidad que te provoca usar Instagram una semana no hay nada que te separe más de de la realidad y que te joda más el cerebro Whatsapp igual puede Whatsapp aún así tiene también es como el el Telegram de los que no saben lo que es bueno ¿no? al final así que así que Quest es el el sitio donde la gente que no tiene Quest pues supongo que sea la pela pero la peña que usa Quest es hiper entusiasta considera las Quest lo mejor que hay en el mundo o o las Rift al final ¿no? los productos de Oculus lo máximo la la revolución más total una cosa que hay que vivir para entender el futuro de de la tecnología y de de la sociedad etcétera 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 el metaverso evidentemente pues se está encontrando ya con piedras pero que ahí está que yo entiendo que que quieran eh joder pues potenciar las Quest insisto porque son su el escalón que tienen que subir para digamos convencernos de que la idea de que exista un metaverso sea lo que sea eso es está bien y es interesante y nos tiene que seducir de alguna forma y porque el resto es joder horrible cada noticia las noticias de Facebook son todas malas no se pueden dar noticias buenas de Facebook es otra la inocencia con la que recibimos las redes sociales como lo máximo lo mejor que nos iba a pasar en la vida ¿no? la revolución de y ponga a unir a las personas sí coño y en los regímenes más dictatoriales del mundo gracias a las redes sociales ¿no? se podían expresar y cuando había atropellos podían denunciarlos y podías encontrar a tus amigos de la infancia y compartir con ellos los activistas se unían se unían claro todo todo debe ser lo más de lo más ¿no? y la hostia fue fuerte quiero decir entonces ahora ya es como son una mierda las redes sociales tal ya no se puede ya no existe capacidad para o sea posibilidad de relacionarse de forma optimista o inocente con estas cosas ¿no? con Quest sí como sabrá cualquiera que haya hablado con alguien entusiasta de la realidad virtual vaya estaba pensando esto sale en Playstation VR también en Cazapantasmas perdone por volver de forma tan brusca al MetaQuest Gaming Showcase pero es que no estaba pensando que Zuckerberg realmente ya no ya no solo Facebook es una plataforma odiada yo creo que Mark Zuckerberg es una de las personas más odiadas del mundo a mí que ¿te refieres a nuestro amigo el ojo de Sauron? sí cariñosamente ¿por qué dices eso? pero que a mí me da igual la red social Facebook igual que cualquier otra pero pero creo que odio a Mark Zuckerberg lo veo me da muchísima rabia muchísima y entonces que alguien piense que es buena idea meter a este tipo en la presentación para convencer a los gamers de que se compren ya no te hablo del metaverso en esa presentación sí claro mételo porque lo que quieres es aparentar interés de cara a los inversores pero en una presentación de juegos meter al Zuckerberg me parece de no entender a qué están jugando jeje y lo único que me parecería interesante sería si saliera para decir bueno efectivamente esto es una apuesta decidida aquí estoy yo con mi chequera y vamos a comprar o financiar tal juego un poco lo que hizo la última vez hace unos meses con el GTA San Andreas que es hostia soy Mark Zuckerberg puedo no comprar a Rockstar pero sí pedirle un juegico que eso vale un buen dinero pero claro no hemos visto nada todavía de ese San Andreas a saber cómo será no deja de ser San Andreas tampoco está aquí resucitando el Agent o comprando la exclusividad de GTA 6 los cojones claro pero que salga Zuckerberg quiero decir mira uno de los cazafantasmas que es de Sony Pictures que el trailer es mentira que a saber por eso preguntaba si sale en Playstation VR a saber si es exclusivo y que joder es que hace igual cuatro semanas anunció un juego cooperativo de los cazafantasmas para cazar fantasmas sin realidad virtual entonces me pareció un aterrizaje de los peores que recuerdo en un evento así y y es una pena porque creo que efectivamente Marta Quest tiene todo lo necesario más que Playstation VR 2 para popularizar la realidad virtual y lo que falta son juegos que los que los que salieron aquí un Red Matter 2 un Moss Book 2 un mucha secuela eso sirve para para reafirmar a quien ya tiene ese dispositivo que no es poca gente se están vendiendo bien las Meta Quest 2 faltaría más pero para pasar al siguiente nivel hace falta un juego de un calibre que ni se acerca a lo que vimos el otro día y que todos tenemos en mente Half-Life Alyx y está el Bone Lab que puede resistir algunas comparaciones pero yo yo creo que si el objetivo es popularizar la realidad virtual para lo que sea como caballo de Troya para el metaverso para lo que sea hace falta otro tipo de propuestas quiero decir estas ya llevan muchos años ahí todo el mundo que se convence con esto ya tiene Oculus Quest para buscar a más gente hay que hacer otra cosa hay que hacer otra cosa sin dejar de hacer esto insisto está muy bien pero hay que hacer otra cosa y no parece que esté nadie 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 por la labor pero bueno a ver es que también es será complicado por supuesto una cosa más o menos minoritaria que necesita mucha investigación que no es como hacer un juego que te lo hace cualquier canelo por ahí con un tutorial y que cuesta o sea Oculus tiene poco de Rift y mucho de Quest los juegos que se anuncian aquí tienen que funcionar en el dispositivo sin necesidad de ordenadores y ahí veremos si Playstation 5 aporta otras cosas pero a mí me da un poco de pena que la apuesta por la realidad virtual sea esta y no pueda ser otra pero bueno no tiene más no se ha hablado mucho del MetaQuest Showcase y con esto porque lo del Witcher 3 también lo hemos mencionado y no tengo nada más en la lista disculpas si me he dejado algo importante pues hemos llegado al final de este papelico no al final del podcast porque vamos a coger aire y después hablamos de a qué hemos jugado estos días pues eso a qué habéis jugado estos 15 días empiezo yo ¿quieres? claro, claro por ejemplo pues mira yo estoy jugando yo estoy jugando Elden Ring principalmente pero también he jugado a he jugado a uno del que no puedo hablar ahora que lo pienso que tengo ganas de hablar pero que ¿y hay de esos? sí, sí, sí parece que no pero hay hilos y luego lo que más me ha lo que más ha captado mi atención es Babylon's Fall en realidad yo estoy todavía en la meta quest de de sacarme el platino ahí farmeando un tonto lava ¿sigues con esa intención? sí, sí, sí es más o menos fácil es que ya que te pones sí, apetece joder apetece, apetece sí, sí yo jugué un poco también estos días porque está la segunda parte del evento de Nier Automata y de nuevo la mierda esta que es una trampa total supongo que hay una predisposición genética incluso a dejarse engañar por estos trucos pero yo ya había pensado que tendría el casco de Emil de Nier por lo tanto la pecera de Yoko Taro digamos y yo pensé que para ello tendrías que vencer una vez al jefe de este evento que por supuesto en sintonía con todo lo demás de Babylon's Fall es penoso tanto el evento como el jefe el jefe es un un conejo robot de estos como de feria que aparecen en el juego y el tema es que le han puesto como un mapa propio un entorno que es un prado de Babylon's Fall con sus florecías cutres sus texturas en baja ya sabéis y de fondo recortado un CNG a lo lejos muy lejos del parque de atracciones como falseando la perspectiva pero mal porque la noria está torcidísima la montaña rusa está mal recortada es una cosa lamentable que claro si ves una vez y ya pues bueno una broma más me río por no llorar otra vez con Babylon's Fall pero es que para conseguir el casco de Yoko Taro que me parece un objetivo más o menos loable hay que hacer 15 veces el puto jefe esto fíjate 15 veces no estaría mal si fuera más o menos fácil jugar con gente en contra de partidas claro si bueno repetir tampoco mola eso mucho menos porque es malísimo realmente el jefe o sea es una cosa asquerosa cuando empiezan a salir muñecos ahí por los lados que te disparan todos pero si el jefe era malo metiéndole morralla lo haces lo mejoras ¿sabes? pero la faena es que es imposible encontrar a gente tío esta semana he encontrado a bastante gente con Quick Match que ha estado guay porque he subido bastantes niveles del Battle Pass y tal pero pero es que es un desastre de juego tío que horror que horror está y lo loco es que está en el límite de estar bien hay un hay un está mal quiero que quede claro pero tiene momentos en los que casi pisa la línea de estar bien ¿sabes? pero eso está en nuestra cabeza no, no, no es objetivo es objetivo es una cosa objetiva no es algo subjetivo tiene momentos en los que parece que el combate puede tener más posibilidades de las que acaba teniendo o sea nunca se quiero decir nunca culmina nunca nunca se consuma este este estar bien ¿no? es un estar bien en potencia siempre pero ya digo está mal pero lo que me jode es que está por ahí ¿sabes? hay como trazas como trazas de fruto seco en los bizcochos del Mercadona que es porque se ha hecho porque se ha hecho en el mismo sitio donde se hacen otras cosas ¿sabes? puede contener trazas de gambas ¿por qué? ¿en qué momento habéis metido gambas en el bizcocho? no, es simplemente que está hecho en la misma fábrica en la que se hace una cosa con gambas pues esto se nota que está hecho en la misma fábrica donde se hace el bayoneta ¿sabes? pero no exactamente no es lo mismo y está muy mal y todo lo que más me duele y al mismo tiempo me reconforta un poco es que todo lo que tiene de juego como servicio es vomitivo vomitivo es una de las de las peores y más mezquinas implementaciones de un juego como servicio que yo he visto en mi vida si es un niño de 5 años copiando mal esos dibujos grotescos ¿no? de pikachus deformados y demás es eso es que no ha entendido nada 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 cero cero pero creo que está bien porque ayuda a entender hay otras implementaciones de cosas o sea los mismos mecanismos implementados de una forma un poco más hábil que no son mejores porque son igual de ruines y destruyen los juegos igual pero lo camuflan mejor ¿sabes? y te pueden liar un poco y decir hostia esto no está mal sabes que está mal porque en Babylon's Fall nos ha enseñado es casi un un how to de por qué está de por qué está mal todo esto ¿sabes? sí, sí tiene la parte de la perversión y no tiene la parte del disimulo o la sutileza cero o la elegancia si queréis darle ese valor pero tú tú entonces estás con los materiales de mejora Víctor o con el evento de Nier Automata con las dos cosas vaya que acaba el 26 o sea vas a matar 15 veces al jefe no, no, no es que hay que hay que optimizar el tiempo yo llevo 7 ya hostia yo hice una y ya pero si me es que quiero sacarme el platino ya quiero dejar de jugar ya que ¿qué nivel de fuerza de esta tienes si se me permite la pregunta? siento un poco ah bueno está bien sí pero lo que me jode es el farmeo que es vomitivo vaya pero puedes comprar bastantes o sea con el evento de Nier te dan los engranajes estos que puedes comprar unos cuantos objetos de mejora mírate en la tienda en la tienda trading shop creo que se llama el submenú pero que están los cuencos estos morados que estos te van a venir bien es que lo de las lo de los gears estos no lo no lo he terminado de entender muy bien para que valen ni nada pero bueno bueno hay una tienda que se paga con esa moneda que seguramente no la has visto porque está escondida la tienda no sí la he visto pero vi que había sobre todo como cosméticos con unos precios absolutamente catastróficos pero es que es otra tienda o sea cuidado está la tienda del traje de 2B que es la que todo el mundo bueno es la gran esperanza supongo de Matsuda y de Mastaraos de Square Enix que esas solo puedes comprar con dinero pero luego hay otra que es la de los engranajes que ahí hay un traje de A2 que también está bien mola más A2 que 2B y ahí tiene algún material pues tengo que mirar tengo que mirar échale un ojo sí sí lo voy a mirar lo voy a mirar yo o sea esto si ahora insisto tiene un punto de broma yo estoy cómodo en la guasa pero también estoy más atrapado por una espiral de mierda de lo que me gustaría reconocer pero en cuanto consiga la cabeza de Yoko Taro yo borro el juego no no hay discusión no hay problema no le vas a dar oportunidades hasta aquí claramente hasta aquí la broma pase lo que pase con futuros eventos que ellos dicen publicaron un post lo viste de vamos a cerrar dicen no que tenemos ya hecha la temporada 2 no habrá temporada 3 sin duda no habrá temporada 3 es que realmente o sea es un juego que se nota que hay poca gente jugando da mucha pena da mucha pena da mucha 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 pena y también he estado jugando por si sirve algo al Gran Turismo 7 me gusta te he visto muchas fotos en Twitter ¿no? el modo foto este de colocarlo colocar el coche encima de las fotos justamente yo le decía vaya mierda esto del escapes tal y me decía pero que va tío si yo he estado horas y horas y horas haciendo fotos y efectivamente está muy guay y luego he jugado algunos cuantos jueguitos así más pequeños de naves y tal recomiendo uno que se llama Z Warp como suena es barato cuesta 5 euritos un juego de naves muy muy chulo muy muy chulo y por último en estos 15 días también he jugado a Getsu Fumaten el juego este de Konami este que es básicamente un Death Cells de Konami ¿no? ¿pero este qué le pasa? o sea ¿está en acceso anticipado todavía? ¿o ha salido ya? salió ya vale es que no sé quién me dijo seguramente el Pui que se lo fuma todo esto que en Switch va muy mal va muy mal y el juego es muy malo aparte o sea el rendimiento no ayuda pero tiene una cosa este juego que es que cuanto más juegas más aburrido es no no se le encuentra al gusto no igual te falta por ahí una Steam Deck no vino a nadie ya así le mandan el mail a Marta y ponga la fila ya y me pongo en marcha yo he jugado al Kirby sobre todo pues claro estaba el chiquillo aquí de vacaciones y nos hemos pasado el Kirby más o menos sin entrar en spoilers hemos visto los créditos me tuve un pequeño bache claro es que jugando como Waddle Dee pañuelo supongo que se notan más esos baches pero el mundo del hielo me gustó regular el desierto me volvió a enganchar bien la lava me pareció malísimo como siempre que hay lava lo siento hay que acabar con esto ya y el subidón final me pareció magistral o sea digno de Platinum y compañía con sus quick time events con su intensidad al once muy bien disfruté mucho de esa parte final y el endgame de momento me está gustando poco menos o sea menos de lo que esperaba me habían dicho que era la hostia tal y cual y me queda ver si hay otro subidón al final de esta parte adicional pero en general muy muy contento con el Kirby pido perdón a Sakurai y al espíritu de Iwata por haber dudado del juego porque es verdad que la demo no me gusta nada es que no lo hace a justicia pero lo demás está muy bien y me quiero me quiero hacer al 100% vaya porque claro una cosa es pasárselo en modo brisa con mi hijo para que quede claro tiene 4 años y medio pero sigo completando desafíos por las noches y ya me he matado a 3 jefes creo los 3 primeros sin que me toquen o los 2 primeros la palmera seguro y está guay me quiero hacer al 100% aunque seguramente me voy a encontrar con que no tengo todas las bolas del gachapón este coleccionable y lo mismo ahí me rindo pero quiero ver todo lo que ofrece Kirby y la tierra olvidada a mi hijo le gustan no sé si es la tónica habitual pero le gustan las evoluciones de las habilidades de una forma que no os podéis llegar a imaginar hombre no me extraña tenía ahí el martillo de juguete medio olvidado de repente martillo prehistórico se vuelve loco se vuelve loco está guay ¿cuál es su poder favorito? el explorador el juego cancelado no explorador espacial el de la pistolita que tuvimos que mirar guía porque teníamos solo el explorador ilustre y dije yo no encuentro el plano y es verdad que quedaba una diana por ahí perdida y si pillamos el astronauta o sea literalmente va loco con ese o sea él podría estar horas sabéis que en el taller si tiras para la derecha hay una zona de entrenamiento que te pone un pelele sí hay como sí podría estar horas ahí destrozando ese puto muñeco le flipa le flipa al astronauta está muy bien el juego muy bien o sea perdón insisto con lo del Kirby para que no os penséis que mi vida solo es miseria con el Babylon's Fall y que ya no te gustan los videojuegos los disfruto más que nunca vaya y y y poco más la verdad me tengo el Elden Ring ahí pendiente pero no tengo la cabeza para tierras intermedias muy a mi pesar porque me me apetece quiero terminarlo quiero disfrutarlo pero no puedo concentrarme lo suficiente no me quiero ni imaginar el combate de este Víctor es que no sé ni cómo se llama ni dónde está sé quién es la del brazo prostético pero no no tengo el placer no tengo el gusto ya llegará no sufrís placer ninguno vaya es una tortura pues si yo no paro de ver vídeos me parece un combate que seguro que es muy difícil pero me parece espectacular el combate pero es muy complicado tío muy complicado vale vale se han pasado vale vale pero voy a volver al Elden Ring ya os contaré así que nos queda lo tuyo Marta que has jugado estos días pues mira yo he estado jugando a un deck builder rock like que se llama Indie Slice que no es muy conocido pero quería hablar aquí en el programa porque tengo o sea he jugado y tengo como discursito alrededor aparte lo quiero reivindicar perdón Marta nombre con cariño y respeto nombre chino porque es Indies bueno con el apóstrofe del plural digamos después de la S no antes de la S y Lies de mentiras ahí sí que no hay mucho problema pero pero joder yo no sé no sé en qué estaban pensando pero bueno perdón ya el juego el juego está complicado de hecho os he dicho que es chino no sólo para porque sé que tenéis prejuicios contra los juegos chinos sino porque en Steam el título sigue en chino o sea que es difícil de encontrar he vuelto ayer justamente por un día me podría haber librado ayer volví al Genshin para desmentirlo de los prejuicios Marta sí sí bueno vosotros quedáis bien aquí delante de la gente pero yo sé que tenéis tenéis serios prejuicios yo sí no y es verdad de hecho lo que más me ha sorprendido cuando hemos hablado antes contigo Marta es que nos dices que no es un clon de Slay the Spire que precisamente por esos malditos prejuicios es lo que uno podría pensar viendo por encima este indie slice de hecho por ahí va un poco mi discurso porque a ver a mí me gustan mucho los Death Builder y los Death Builder Rocklike pues es uno de mis géneros favoritos que no hablo mucho de él porque sé que a la gente no le gusta tanto los juegos de cartas como a mí y bueno yo entiendo que esto es una comunidad bastante nicho pero yo este juego lo vi en el canal de Retromation que es un canal de YouTube de una persona que tiene unos gustos muy similares a los míos y lo ponía como bastante bien lo que pasa es que cuando miré el juego pues no lo había jugado casi nadie y después me metí en el Discord de Death Building Rocklike que es un pues un Discord de gente que jugamos a este tipo de cosas así de de nicho y la gente estaba bastante apasionada con el juego en el sentido de que pues eso ahora lo explico pero me parece hace una cosa que es un poco lo contrario a lo que hace Slade Spire pero después he salido de la comunidad de eso la comunidad está de Discord más de nicho y he visto cómo se habla del juego en general y es todo hablando en relación a Slade Spire y de verdad mira me encanta Slade Spire puede ser uno de mis juegos favoritos lo he disfrutado muchísimo no he jugado a mods del juego porque lo juego normalmente en Switch pero me da podría seguir jugando aunque ya tenga todos los personajes y lo haya conseguido todo porque es buenísimo pero basta ya o sea basta ya de Slade Spire no hay que no hay que comparar todo con Slade Spire que es verdad que Slade Spire hace muchas cosas bien lo que pasa es que cuando hacemos esta comparación tenemos que tener en cuenta que Slade Spire es un juego super minimalista que reduce al mínimo las mecánicas de building y que lo engloba en un roguelite que también pues esta estructura la minimaliza entonces es normal que los elementos que muchos elementos de Slade Spire pues estén en otros juegos similares porque es que al fin y al cabo si has hecho lo mínimo que puedes hacer con ese formato es normal que eso lo encuentres en todo sitio y es verdad que por su popularidad pues ha llevado al mainstream ciertas cosas muy interesantes como lo de mostrar la intención del enemigo o no sé como la forma de diseñar de una forma que se generen sinergias entre cartas que eso no lo han inventado pero es verdad que la han popularizado así que vale a topes Slade Spire la caña pero ya te digo es injusto hacer la comparación todo el tiempo porque cuando tú reduces algo al mínimo un género al mínimo los demás no es que estén todo el tiempo copiando eso es que lo has reducido al mínimo y estás creando sobre ese mismo género así que mi discurso va un poco por ahí lo que quería hablar de este juego precisamente es porque que ahora lo explico lo que he dicho que hace un poco al contrario de lo que hace el Lady Spire pero también porque este juego ha salido en dos formatos uno de ellos para plataformas móviles es un free to play entonces quien esté interesado puede probarlo de forma gratuita sabiendo que después puedes jugar la experiencia premium si te gusta en PC y que la experiencia premium está mucho mejor porque la diferencia es básicamente que pues para para meter compras dentro del free to play han creado como un sistema de dunas de perdón de runas para mejorar las cartas y las runas se compran con dinero real es algo que además es súper obvio cuando juega la experiencia premium porque vienen dos menús diferentes uno para comprar la runa y otro para poner la runa y no tiene sentido claro la experiencia premium pero todo viene de que en la gratuita pues te tienen que llevar a comprar pero las runas tampoco afectan mucho para que no digan tampoco que es un pay to win también muchas veces las habilidades también las puedes comprar con dinero real llegado a cierto punto pero eso me ha interesado hablar del juego porque ha pasado muy desapercibida la experiencia premium cuando es bastante equilibrada y bastante interesante pero sin embargo si miras la experiencia free to play en móviles ha tenido súper buena crítica me parece que tiene bastantes descargas no sé ha funcionado muy bien así que y eso como lo puede probar todo el mundo que quiera pues de ahí que quiera hablar un poquito el juego en sí porque digo que hace lo contrario de Slade Spire porque por un lado Slade Spire como decía es minimalista y este juego es todo lo contrario es como muy exuberante tiene muchísimos personajes donde elegí desde el principio tiene muchísimo lore que aprende desde el principio ya te digo lo mejor es pasar porque te abruma un poco tiene varios escenarios y varias historias en las que puedes profundizar nada más que empiezas a jugar tienes muchísimos sistemas que sí cartas que sí posiciones que sí combos que sí runas y todo eso ya te lo encuentras desde la primera partida pero además me parece que hace un poco lo contrario porque Slade Spire empieza siendo como todos los rocklikes vale un reto muy difícil y tú conforme vas jugando y vas aprendiendo mejor cómo se juega vas profundizando en la mecánica y en el loop del juego pues vas haciéndote mejor y puedes llegar al final y puedes llegar al final y completar una run después de equis tantos intentos decenas de intentos pero aquí la estructura es todo lo contrario desde el principio la primera run es súper accesible es muy fácil que la primera vez que juegues te pasen los tres los tres bosses y completes la run pero conforme avanzas van saliendo modificadores de la partida y por lo tanto cada vez es más difícil y cada vez necesitas conocer mejor el juego para llegar al final o sea ambos se basan en que como jugador vayas comprendiendo el juego y vayas interiorizando cómo funciona en su estructura pero uno lo hace activando la frustración del jugador en Slade Spire y ese es todo lo contrario es la sensación de recompensa y de y de y estar haciéndolo te da todo el tiempo la sensación de que lo estás haciendo muy bien y que eres muy buen jugador y me ha gustado por como no tampoco lo inventa este juego pero sí como rompe un poco con la que es ahora mismo la tendencia general en el diseño de los de building rock like y y bueno el juego tiene tiene muchísimas muchísimas cosas interesantes que hay que hay que ir descubriendo a mí por ejemplo no me evidentemente me ha chocado que a priori o sea el juego la primera lo que es la el primer mapa lo recorres en solitario el segundo mapa que compone la ram pues lo tienes un acompañante y el tercer la tercera ram que o sea la tercer mapa que compone la ram tienes un tercer acompañante y todo eso es para ir metiendo cada vez más sistemas al principio pues combate solo con tu con las cartas de tu personaje que es el héroe principal en la segundo mapa ya necesitas tener pues las cartas de tu héroe y las cartas de tu acompañante y además te entra el sistema de de segundo como posiciones a los personajes van a funcionar de una forma u otra hay personajes trabajos o como llaman clases que están hechas para atacar desde atrás otras para atacar desde adelante algunos funcionan mejor de tanque si no hay que atacar de forma cuerpo a cuerpo otros a lo mejor pueden usarlo nada más que para modificar las estadísticas de tu personaje entonces mejor jugarlo atrás está muy guay porque vas metiendo eso y cuando entra el tercer personaje ya tienes que tener desarrollado una estrategia de grupo y además tienes que tener el mazo hecho para eso voy a hablar un poquito del combate antes del mazo bueno no el mazo primero que es más corto sobre el mazo la forma en la que de crear los mazos otros juegos y también el ley de spire funcionan mejor cuanto o sea funcionan indicándote como jugador que lo que tienes que hacer es hacerte un mazo progresivamente más grande y variado porque te encuentras con muchos tipos de enemigos durante la RAM aquí funciona diferente tenemos como tres historias principales que podemos ir recorriendo con sus más de 20 modificadores es decir tenemos que para tener una historia completa jugar más de 20 veces las mismas o sea las diferentes tenemos que hacer más de 20 runs diferentes y todas las hacemos exitosas ya ves y cada una de es que todo se basa en jugar mucho pero bueno el caso cada una de estas historias diferentes está protagonizada por un clan que tiene unas características concretas y los jefes tú ya sabes por anticipado que vas a tener esas características concretas entonces para desarrollar una buena estrategia lo mejor que puedes hacer es mantener y esto me ha gustado mucho el mazo lo más pequeño posible por eso cuando te ofrecen cartas nuevas no solo puedes añadirlas al mazo que es lo que pasa normalmente lo que pasa en Slay the Spine sino que puedes cambiar una carta por otra quitar una carta de tu mazo para añadir esa y mantener siempre el mazo como en perfecto estado de tamaño de hecho yo estoy todavía en la primera historia por eso no he escrito un análisis en a night sino un primeras impresiones pero he visto que lo que mejor me funciona a mí para jugar es tener como cuatro o tres ataques que sé que funcionan que son súper sinérgicos con otros personajes y hacer esos ataques todo el tiempo entonces hago todos esos ataques optimizados o sea quito el efecto de la aleatoriedad lo máximo posible teniendo muy pocas cartas y a mí me gusta jugar de esa forma y respecto al combate en sí lo que me ha gustado es que son combates súper flexibles y hay muchísimas formas de abordarlo lo que más me ha gustado por ejemplo y pongo la primera clase como ejemplo para que nadie me diga que es spoiler aunque no podría ser spoiler porque tú tienes todo desbloqueado desde el principio pero bueno cuando juegas con los magos por ejemplo cuando juegas en solitario el juego te crea el combo básico del mago que es lanzar ataque, ataque skill skill es defensa si tú juegas así vas subiendo los poderes psíquicos del mago y tus ataques son progresivamente más poderosos pero cuando añades otra persona a tu equipo otro personaje a lo mejor hay otro combo que te beneficia más entonces ahí está lo que decía el mazo es pequeño pero son muy flexibles tú puedes jugar usando estos combos y potenciando las habilidades psíquicas de tu mago las habilidades mágicas o puedes jugar usando los combos del resto de personajes que pueden ser por ejemplo cuando tienes un personaje mecánico creo que se llama que juegas mucho cuerpo a cuerpo hacer combos de tres ataques te genera otro ataque extra o un ataque que se juega doble y todo eso está muy bien y además después con eso meten un montón de elementos que si habilidades las habilidades funcionan súper bien las runas no funcionan tan bien pero las habilidades por ejemplo hacen que por ejemplo empieces todos los combates con más fuerza o con más energía pero son muy muy caras entonces tienes que saber si se las pones a tu aéreo o si se las pones a un acompañante teniendo en cuenta que los acompañantes uno de ellos va a estar en el frente y probablemente tenga más posibilidades de morir pero precisamente hay habilidades que dicen que si mueres ese acompañante te beneficia porque no sé qué es decir que el combate es ultra flexible y permite un montón de estrategias y eso también choca con el ley de Spire donde normalmente te comprometías con una estrategia yo que sé voy a jugar a navajas pues jugaba teniendo cartas que todo el tiempo te generaran más navajas y pudieras hacer ataques pequeños pero muy numerosos o voy a jugar a veneno y todo el tiempo era pues voy a meterle veneno al personaje y después voy a multiplicar triplicar cuadruplicar su veneno para que vayas muriendo poco a poco el juego como que beneficia esa especialización ¿no? el ley de Spire quiero decir exacto eso es lo que quiero decir desde el principio según las cartas que tengas te dice pues coge una estrategia con este personaje y cuanto más te ajustes a tu estrategia mejor pero este juego es todo lo contrario da mucho gustito ser tan flexible da mucho gustito como poder decidir como cuando te añaden un nuevo personaje decir vale pues esa estrategia ya no me funciona voy a por otra y está bastante bastante guay así que bueno eso recomiendo el juego sobre todo porque se puede se puede jugar de forma gratuita pero sobre todo recomiendo que dejemos de compararlo todo con el ley de Spire que es muy buen juego pero dejémoslo ya por favor hay mucho Death Builder rock-like en esta vida para estar todo el rato hablando del ley de Spire joder me parece bien estoy mirando Marta la página en Steam yo ya sabéis que se ha pronunciado unas cuantas veces la palabra mazo con lo cual me tengo que pensar muy bien si me meto o no aquí pero pensando en la gente que le puede interesar veo que dos cosas está en acceso anticipado todavía y pregunto se ve lo que está por llegar hay alguna parte del menú que diga under construction y no se puede terminar por ejemplo por lo que has dicho parece bastante completo es que yo creo y me lo puedo estar liando pero es que creo que no está en acceso anticipado a pesar de lo que pone ahí quiere decir el juego salió en móvil el 31 no salió el 25 de marzo en móviles y después el 31 de marzo tuvo un lanzamiento en Steam que no fue en acceso anticipado en acceso anticipado lleva año y medio y lo que o sea yo creo que es que aunque ponga juego con acceso anticipado en la página de Steam cuando tú le das a descargar no hay nada de acceso anticipado te compras el juego y ya pueden haber marcado algo mal o haberla liado con algún formulario es verdad porque pone en la ficha de Steam efectivamente el título en chino que no voy a saber leerlo y fecha de lanzamiento 31 de marzo de 2022 y fecha de lanzamiento en acceso anticipado 31 de marzo de 2022 que entiendo que no no es útil esta información y por lo tanto tiene que estar mal puesto algo pero aparte hay una demo ¿sabes cómo es la demo Marta? porque la demo entiendo que no será la versión free to play estará limitada de otra forma si te limitan yo de hecho antes que el free to play probé la demo porque lo pusieron en el discord este que hablo y te limitan los personajes no puedes hay muchísimos personajes y solo te dejan unos cuantos que por cierto los personajes y lo digo y sé que a la gente no le gusta pero los personajes hay una clara diferencia entre cómo están diseñados los personajes femeninos y los masculinos ¿sabes? o sea como que hay dos líneas de diseño cool y tetas y por lo que sea las mujeres son tetas y los hombres cool que bueno pues es una cosa que pasa y hay que decirla ¿cool o culo? eso también estaría sería interesante ¿no? en plan los tíos tienen unos culazos de 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 piedra ¿no? y las tías tetas se han centrado ahí les ha gustado pero poco culo a cambio a ver si fuera así yo no lo criticaría estaría guay pero la diferencia es tan llamativa que sí que hay que criticar bien bien pues a ver si acaba haciéndose tan popular como Slade Spire que está todavía por ahí ¿dónde había que bajarlo ahora? en el plus de Play 4 ¿no? ¿está en el plus ahora? te diría que sí ¿dónde? me parece que sí es que a veces algunos meses se me pasan los juegos del plus pero creo que sí creo que sí pues bueno si alguien queda que no haya jugado Slade Spire pues es un momento tan bueno como cualquier otro aunque yo recomiendo la versión de Tablet que dé un gustito total es verdad en Switch ¿no? es donde está la where the magic happens a ver yo lo juego en Switch yo lo juego en Switch pero sí que es verdad que he probado la versión de iPad por ejemplo y el deslizar las cartas da da mucho gusto tío ya eso sí da especial gusto sí está Slade Spire y que no se me olvide bajar el de Bupe Esponja me cago en la leche voy a ponerlo aquí añadir a la biblioteca añadir a la cola con el móvil patapam no se me escapa a mí este Patricio yo creo que ya está ¿no? sí vamos a ver que preparamos la semana que viene que todavía no tocará con webcam o sea esta mañana os juro que lo primero que he pensado ha sido por favor que no toque webcam porque estaba con una cara y por supuesto no sabía en qué día estábamos y no el próximo viernes es 29 por poco nos iremos ya al 6 de mayo fíjate guay guay bueno así la semana que viene tenemos que hacer algo especial ¿qué hay? porque es mi cumple ¿qué hay la semana que viene? mi cumple ¿tú cumples? el 30 es mi cumple hay que hacer de Reload Reload especial cumple Marta ¿qué juego te regalamos Marta? ¿qué juego sale la semana que viene? ¿qué juego quieres? seguro que una mierda con un coco no 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 tengo que hacer algo el de Enric no el de Enric no si ya lo tienes eso y eso es una tortura de cumpleaños o sea tiene que ser algo bonito no mira ahí para que esté jodida llorando espérate ¿no sale el Nintendo Switch Sports la semana que viene? hostia sí pero no ve de Dios mío que es que me tenéis toda la manía que asco esto es bullying casi pero tú sabes yo no he seguido mucho la pista porque a mí me da completamente igual el Wii Sports quiero decir no ni me hacía gracia el tenis pero en los avances el otro día descubrí que en el en el de los bolos puede jugar todo el mundo a la vez no es por turnos ya y eso es bastante Game Changer si me preguntáis a mí pero el mismo carril no 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 o sea Nintendo Switch puede ya con toda la bolera entonces si tienes cuatro Joy-Con pues cada uno va tirando sin esperar al otro pero eso es muy triste porque es como si estuviera jugando solo solo que a tu lado otro matado viendo el Joy-Con eso no pula tío pero no porque lo vais comentando y entiendo que tú en el juego se representará de alguna forma para que tú puedas bueno claro si no no se podría tirar coño pero que tú podrás ver lo que hacen los demás también y agiliza eso agiliza mucho pero que vamos a ver tú que quieres agilizar o pasar un tiempo con tu colega agilizar tiempo de calidad agilizar punto fe no pero tú puedes tú puedes rolear ahí y decides si esperas a que tire el demás no no yo hasta que no tire tú no tiro para ver la puntuación y si no tiras a la vez molería hubiera un easter egg que si aciertas todas pero la última la fallas luego te da un ataque al corazón no estás en tu elemento Donnie pero o sea si interesa el nintendo switch sports cero por supuesto que cero tío pero a quien le interesa eso o sea el nintendo ya hizo bien el deporte una vez que fue el ring fit ya después del ring fit todo lo deporte es mal ya no hay que hacer más deporte yo entiendo que haya gente que le interese y no tengo nada contra este juego pero interesarme no me interesa vaya o sea claro esto igual debería dejarlo para la semana que viene pero yo estoy un poco en contra y mira lanzo aquí la piedra escondo la mano y la semana que viene la enseño pero que yo estoy muy en contra de mitificar Wii Sports hay esa tendencia que nunca se fue del todo pero con el anuncio de nintendo switch sports se subió a la máxima intensidad y Wii Sports es una mierda o sea me da igual que lo jugaran los abueletes es una mierda de juego lo siento es el juego más vendido de la historia trampa porque venía con la Wii nadie quiso comprar Nintendo o sea el Wii Sports lo que pasa es que se lo regalaron después salió el Wii Sports Resort y vendería sus milloncetes pero no fue lo mismo a pesar de que era bastante mejor juego entonces no porque venga de Wii Sports pero sí creo que nintendo switch sports puede estar guay porque puede que funcione esta vez por aquello de la precisión en el control gestual y una serie de cosas que a mí a mí sí me parece más o menos atractivo fíjate el rollo este casi de ninjala con los gráficos a mí me gusta un poco sí visualmente está guay la verdad yo tengo la teoría de que lo hace la misma gente que ARMS creo que es un juego desarrollado es prácticamente una secuela espiritual de ARMS ojalá Dios vaya bueno o no ojalá el ARMS directamente pero sí eso sí eso también mira que tengo curiosidad también por ver si lo peta de mala manera o no ¿el cuál? ¿este? este si lo petó el Ring Fit no puede no petarlo este hombre puede perfectamente también en la pandemia le vino bien lo de que estuviéramos todos encerrados ¿sabes? bueno pero desde entonces cuidado ¿eh? no ha parado de vender mira por culpa de Ring Fit Pep tú no tienes Bayonetta 3 por si quieres encontrar enemigos no me digas esto hombre creo que me voy a comprar el Nintendo Switch Sports ¿no? no tiene béisbol ¿por qué le han quitado el béisbol? hay cosas que no entiendo mejor no preguntar supongo el Chambara el Chambara pelea de espadas bueno no sé eso sí que es la hostia la pelea de espadas es el For Honor un poco ¿no? hay que colocar ahí bien el palico o sea es mejor que el For Honor es el For Honor bueno sí sí estoy buscando una lista de lanzamientos y no la estoy encontrando y vamos a alargar como siempre esto más de lo necesario así que nada ni siquiera sé si hablaremos la semana que viene de Nintendo Switch Sports seguramente no porque no el viernes no lo tendremos pero pero bueno algo algo habrá a ver si nos deja algún titular más la PAX a ver si se perfila el veranito de eventos digitales malo será que nos quedemos sin temas para comentar en el próximo programa hasta entonces os voy a recordar que el podcast reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night reload para más información los patrons vais a encontrar ahí también un ratito más de podcast en la prórroga y al resto como siempre gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar para terminar gracias por supuestísimo una vez más a Víctor y a Marta a ti Pep gracias a ti Pep hasta ahora chao chao hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.